Siendo noviembre del 2020, noviembre 27 del 2020, a las 18 y 23 de la noche, inicia la grabación de la sesión de formación para Java, Java ficha de análisis, desarrollo, sistema de información, ficha número 2144338, 2144338. Entonces, en este momento, va a hacer como un poquito de reflexión, acordarnos de la plataforma Territorio, ¿cierto? Que les ha puesto también un método alternativo, no alternativo, un método que esté implícito a la plataforma Territorio, para que ustedes puedan acceder fácilmente, de una manera fácil. Entonces, desde la plataforma Territorio, en este momento ya está dispuesto para nuestra ficha 2144338, 2144338. Antes de que le deje un método de ingreso, ingresemos a la fecha, acá donde dicen, pues ustedes deberían decirles, aprendí, la única ficha que tienen. Y, pues, en este momento ya está dispuesto desde la plataforma. Link 1, que es plan de trabajo concertado, las actividades que se concentraron la primera y segunda sesión, actividades, pues, a calificar, ¿sí? Yo creo que ya estaríamos el viernes, de calificar estas actividades, de hablarmos sobre horarios, tiempos que nos quedan. Este es el plan de trabajo concertado, las actividades que se concentraron. ¿Sí, doctor? ¿Qué pena? ¿Cuándo fue que dijo que iba a calificar? Yo creo que ya la otra semana, por ahí el viernes de la otra semana, lunes o viernes de la otra semana, ¿vale? Ah, bueno, señor Luis. ¿Y qué trabajos tenemos ahí ya que? ¿Sólo lo de la carpintería, ¿cierto? ¿Está en el plan de trabajo concertado? No, ya te digo. Y ya te digo exactamente cuándo dejamos, pues, de formación, ¿cierto? Nuestra formación, ¿cuándo termina? A ver, con ustedes se hizo un cambio con el profe Arle, entonces yo estoy dando los lunes y estoy dando los viernes, o sea que yo cerraba las formaciones de allá. Arle iniciaba el lunes. Yo soy el que la cierro. Es decir que, de esta forma, finaliza el 11 de diciembre del 2020 nuestras formaciones en YAV. Quiere decir que, ay, ya no me está abriendo la barrita de inicio. ¿Finaliza cuánto? Finaliza, o sea, tenemos todavía dos semanas. Dos semanas. De hoy en 15 días finaliza la sesión de formación. Esto quiere decir que el 4, de hoy en una semana ya se están calificando todo. Entonces se está calificando. Quiere decir que el lunes tendríamos que ya estar entregando las actividades para que el 4, de hoy en una semana, se den las calificaciones y nos quede una semanita, una semanita como de manejo. Una semana de manejo, ¿vale? Cabe resaltar que como no hay ya plazos, ya no hay plazos, la última fecha, pues, abramos un calendario. En la que se pueden entregar sus actividades sería el 11, un calendario. Calendario de Colombia. Bien, un calendario de Colombia. Entonces, a ver. Ah, no, pero yo que estoy hablando, compañero. Estoy mirando, a ver. Mi estructura en tu computador no tiene un calendario. Es que no me está abriendo la pestañita acá, ahora, no sé, ahora sí me abrió. Ahora sí me abrió, sí, no me estaba abriendo, por eso trataba de mandarla abajo y abajo a ver si me abría. Entonces, me tocará con la pestaña de abajo, con el, sí, la barrita de abajo. Bueno, 27, ¿qué quiere decir eso? Terminamos el 11, para que quede claro, terminamos el 11. Yo no puedo estar recibiendo los trabajos el 7, porque quedaría con esta semana encima y muy encima para calificar. Plazo máximo para entregar trabajo sería el 4, ¿sí? Quiere decir que el 30 ya deberíamos estar entregando todas nuestras actividades. ¿Qué actividades? Ya hablábamos las actividades que hay que calificar, ¿vale? Que están en el plan de trabajo concertado. De hoy a una semana deberíamos estar entregando todas nuestras actividades, ¿vale? ¿Por qué? Porque con la programación original, ¿cierto? Yo finalizaba las clases de YAO. ¿Cómo se las finalizaba? Pues era la, y creo que va a ser la última clase que ustedes van a tener. Sí, ustedes arrancaban el lunes con el profe Barle, el martes no sé con quién, miércoles no sé con quién, jueves y viernes terminaban conmigo. Eso quiere decir que la última clase que ustedes van a tener, si yo no estoy mal, si Lida no anuncia algo distinto a lo que yo dé. Y coordinación académica no maneja unos cambios, porque coordinación académica tiene la potestad, el derecho de decir una semana antes, una semana después o dos semanas después, originalmente esto está planeado para acabar el 11 de diciembre. ¿Listo? Espero quede claro que el 11 de diciembre quedaría acabando esto. ¿Bien? A ver, yo tengo mañana 28 de noviembre, tengo formación de Android. Mañana en la mañanita tengo formación de Android. 28 de noviembre, ¿no? Bueno, entonces, pues compañeros, ¿nos quedan cuánto? No nos queda ya nada. La próxima semana recibir trabajos, calificarlos para que el 7 de ustedes ya puedan ver cómo están sus noticas. Si de pronto, que me equivoco en la calificación de alguien, alguien puede hacer pues un reajuste, decir, profe, de pronto acá se equivocó sin culpa, profe, me puede dar una observación en esto, una vista, un mejor checklist y pues hacer una corrección, puede pasar eso, ¿sí? Las observaciones que tengamos van a estar desde la semana del 30 de noviembre al 4, ¿vale? ¿Dónde puedo ver el plan concertado de trabajo? El plan de trabajo concertado, ¿dónde lo vemos? Vamos a nuestra plataforma territoria, en la plataforma territoria, ¿cierto? Acá tenemos nuestro plan de trabajo concertado. ¿Qué me lo escuchó? Bien, instructor. Hola, compañero, sonido, perdón, sonido, 1, 2, 3, sonido, hola. Es que se le escucha por momento bien y de ahí como que se le va. Sonido, sonido, 1, 2, 3, sonido, sonido. Sonido, compañeros, ahí, pues no sé, trataré de mejor, o espero, entonces salgo de sesión y entre otra de esas sesiones. Sonido, volví a sesión, ¿cómo está el sonido? ¿Está bien? ¿Cómo vamos con el sonido? Ya lo escuché mejor. Ahí lo escuché mejor. ¿Qué cambié? Fue el sonido del computador. Ahora cambié a la diadema. Esperamos a ver si la diadema la recibe. Sonido, ¿qué tal está el sonido? ¿Y la diadema cómo está? ¿Está sonando bien? ¿Cómo va la diadema? Sí, tengo bien. ¿Sí está bien? Sí está bien. Bueno, perfecto. Entonces, sigamos trabajando esto a ver. Bueno, compañeros, volviendo a este cuento, ¿cómo vemos el plan de trabajo concertado? El plan de trabajo concertado abrimos nuestra plataforma territorio. Ya, ya, ya. Listo, ya hablamos del presente. Listo, ya vamos. Vale, vale. Entonces, abrimos nuestra plataforma territorio y la primera vínculo que van a ver el señor corriendo, el señor corriendo es nuestra, pues sería nuestro, ¿qué? Sería nuestro plan de trabajo concertado. Estas son las actividades que se van a calificar, las que están en plan de trabajo concertado. Por aquí abajo está nuestra guía de aprendizaje. Más abajo tenemos todo el material audiovisual conceptual que se trabaja en Java 2 y en todas las formaciones que tengan conmigo, gracias a un portal web que está limpiado a la plataforma territorio. Vale. Entonces, acá vemos todas nuestras sesiones que hemos trabajado con este grupo juicioso. Entonces, aquí podemos ver todo el material audiovisual de conceptos que está en Java. Guía de aprendizaje y plan de trabajo concertado lo pueden estar abriendo en su plataforma territorio en este momento. Todo el material audiovisual que ha guardado acá. Todo el material audiovisual que ha guardado acá y más material. Pero, pues si quisieran verlo de una forma visual, está dispuesto acá. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nuestro material audiovisual. Acá más abajo está el link de la formación de todos los lunes y viernes. Entonces, pues bueno, volviendo a este cuento, pues yo diría que ya la otra semana, creo que el 30 y sabiamente el 4 de diciembre podría estar entregándose las actividades para hacer calificaciones del 7 al 11. Bien. ¿Y qué es lo que hay que calificar? Entonces, ¿qué es lo que se trabajó? ¿Qué es lo que se concertó? ¿Vale? Cerremos todo. Y volvamos aquí a la plataforma territorio, como les comentaba. Entonces, volvamos a nuestra plataforma territorio. Y a nuestra plataforma territorio, la ficha 2144-368. Aquí, donde está el señor corriendo, es nuestras notas a calificar. Bueno, ¿y cuáles son las notas a calificar? Acá dice plan de trabajo concertado. ¿Vale? Abramos esta carpetita. Al abrir la carpeta, vamos a observar qué tenemos de plan de trabajo concertado para la ficha que ya va a 1. ¿Vale? Y, efectivamente, no hay nada. ¡Ay, hijo de madre! Me dice que armada, no es que es llavados, ¿no es? No es llavados. No, está ese en llavados. Qué pena. Llavados, ¿vale? Bueno. Entonces, me van a retornar sonido ahí. Si estamos viendo bien el plan de trabajo concertado, alguien que me retorne sonido, levanten la mano más bien todos. Levantemos la mano. Si estamos viéndolo bien, qué actividades se van a calificar. Vale, levantamos todo lo de la mano si la estamos viendo bien. ¿Cuáles son las actividades a calificar? Entonces, a ver. ¿Quiénes levantaron la mano? ¿Qué significa que sí estamos viendo bien la patallita? ¿Quiénes levantaron la mano? Bien. Cuatro personas. ¿Nadie más se está viendo? Por favor, levantemos la mano si estamos viendo. Bien. Y yo creo que ya es conveniente hacer una... Sí, ya hacer como una... ¿Cómo es? Presente. Coloquemos presente información. Vamos colocando a todos presentes. Bien. ¿Qué vamos a calificar? No sé a calificar cosa que no se haya explicado. No sé a calificar cosa que no se haya trabajado. A mí me gusta que lo que se hace en plastilina se califique. Sí, esto me parece bueno desde que ustedes lo hagan. Yo les ayudo, por ejemplo, muchas de las cosas que yo haga, deberían ustedes estarlas haciendo. A mí me gusta estarlos haciendo al lado de sus manos. Sí, al lado de ustedes. Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser? Pongamos atención. Bien. Pongamos atención. Plan de trabajo concertado. Acá le voy a hacer una copia antes de que esta la despratemos. Bien. Entonces, este plan de trabajo concertado puede ser que los nombres estén mal de los aprendices. Sí. De pronto estos son aprendices de otra fecha y puede ser hasta que la ficha esté mal. Sí. Todavía no le he colocado sus nombres a todos ustedes. Hasta la fecha puede estar mal. Sí. Si observamos aquí la fecha podría estar mal. Mejor dicho, cuando abran el plan de trabajo concertado van a hacer una cosa. Van a abrir el que dice copia. Les voy a colocar acá mejor una referencia mejor. Plan de trabajo concertado para su ficha. Plan de trabajo concertado para la ficha número qué? La ficha número 2144338. 2144338. ¿Vale? Ya va dos. Todavía hay dos fichas. No me vayan a tocar la de la otra ficha que no es la de ustedes. ¿Vale? Carpeta nueva, la 1964179 no es la de ustedes. Es la que dice carpeta 2144338. Es la de ustedes. Y la quisiéramos ver con atención. ¿Vale? Entonces es la que dice 2144338. Para que quede más claridad voy a compartirles el link, este vínculo. Y se los voy a compartir de una vez con poder de edición para que ustedes lo puedan editar. ¿Vale? Copiar vínculo. Listo. Y se los envío al chat de mix. Confírmenme. Levanten la mano si lo están viendo. Al chat de mix y enviémoslo a WhatsApp. ¿Sí? Plan de trabajo concertado. Ahora, si mal no entiendo, esto es llavado, ¿no? Que de pronto hay veces que yo les estoy diciendo, es llavado, 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 que ustedes ya habían visto, llavado, 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 llavado. Vamos a hacer todo tipo plastilina. Lo que se hizo, se califica. No es más. Lo que se explicó, se califica. Entonces, creo que en algún momento, ¿sí? No sé si me mal de acuerdo, se trabajó una actividad 1. Entonces, acá esto está dividido en dos actividades. 1, 1 y actividad 1, 2. Entonces, la actividad 1, 1 significa pantallazos. Y la actividad 1, 2, estructuras. Pantallazos de qué? De las estructuras condicionales, ¿vale? Entonces, para uno son los pantallazos y para uno, dos, quiero que a su portafolio y el aprendiz me suban su proyecto. El proyecto de estructuras condicionales. Para el caso concreto, no me acuerdo cómo lo nombramos, lo nombramos fue... ¿Fue el de la evanistería? Sí, o de la carpintería. ¿Cómo fue? ¿Proyecto carpintería o cómo fue? ¿Proyecto? ¿Proyecto...? A ver, me vamos. Era mueble, ¿no? Algo por ahí. A ver, no me acuerdo. Este exacto, ¿cómo lo nombramos? A ver, ¿cómo fue que nombramos esa vaina? ¿El de muebles? ¿Este fue? Muebles. Yo, si puedo hacer que necesite proyecto muebles, ¿vale? Entonces, proyecto guión piso muebles, ¿vale? Entonces, proyecto guión piso muebles es el que se va a calificar, ¿bien? ¿Qué es eso? Van a subir carpetita de su proyecto a su portal web, a su carpeta de portal web, portafolio y la aprendiz y me van a subir un pantallazo donde lo estén ejecutando, desde su entorno de desarrollo preferido. Lentes, eclipse, no sé, intelligent, el que a ustedes les guste, ¿vale? Entonces, la mayoría es así. Uno a uno puede ser pantallazos y uno a dos puede ser subir, subir el proyecto. ¿A dónde subir el proyecto? A la carpeta de portafolio. El aprendiz, ¿vale? Entonces, ¿qué harías? ¿Listo? ¿De acá hay dudas? ¿Esto no se explicó? Instructor, lo que se está diciendo es lo que creamos en el drive. Eso es un ejercicio. Ya les hago un ejercicio de cómo deberían subir ahí, ¿sí? Te hago un ejercicio. Pero esto sí se explicó, ¿no se explicó? Sí, pues de hecho yo lo había subido. Yo también ya lo subí. Bajemos la mano a los demás compañeros para ya preguntar a alguien. ¿A alguien no lo escuchó? ¿Se dejaron memorias audiovisuales y querían entrar asincrónicamente o sincrónicamente? Si se quedaban sin internet, si habían fallas y se quedaban grabadas las memorias. Entonces, pues, de todas formas, asincrónicamente o sincrónicamente, esto se califica. Porque creo que lo expliqué. Si yo no estoy maldiciendo. O sea, diciendo mal. Diciendo de una forma mal. ¿Bien? Sí. Diciendo de una forma mal. Bueno. ¿Qué va a ser la 2? Ah, pues la misma 2 es la misma 1, 2. ¿Sí? La 2 es la misma 1, 2. Entonces, creo que la 1, 2 se va a quitar. Control, control, X. ¿Sí? La 1, 2 se va a quitar y, pues, se colocaría acá. Es la 2. ¿Cierto? Entonces, como sonamos bonitas estructuras condicionales. Es la misma 1, 2. Entonces, la 1, 2 es la misma 2. Porque aquí no hay 1, 2. Solo hay 1. Que 1 es subir el pantallazo en ejecución. Esto quiere decir pantallazo, si estoy en espíritu, en ejecución. En tiempo de ejecución. ¿Vale? Esta estructura. ¿Eso? Instructor, esos pantallazos los subimos en un PDF o algo así, o subimos directamente la imagen. Ya cayó, ya, ya, ya cayó. Puede ser con un... No, subamos la imagen, pero ya te digo. Ya te digo cómo vamos a hacer. ¿Vale? De acá ustedes pueden subir esto con una interfaz gráfica, una UI. Es el J-Pine. El J-Pine, el cual es el que manejaba con J-Panel. O sea, me olvidé el nombre de este. Cuando salía la... Salía como una interfaz gráfica o lo pueden subir desde consola. ¿Sí? Como les dije, esa clase, no hay problema. ¿Ese no es el J-Option o algo así? No. J-Option no es. Es el J-Option. Se me olvidó el nombre de esa vaina. ¿Bien? Lo pueden hacer por UI y consola. Y que ustedes escojan. Sí, es el J-Option-Pain. Pain. El PAN. J-Option-Pain. Vale. Listo. Entonces, pues, como quieran acá. Este es como lo hubieran escogido. ¿Bien? Y entonces la actividad dos es subir el proyecto de la carpeta al portafolio. El aprendizaje. Ya les hacemos un ejemplo de cómo hacer Excel. Subir esto. ¿Bien? Ahora, la actividad tres. ¿Qué debe ser? Un pantallazo del main del proyecto. A ustedes, es que como con el grupo se ha repetido ya va. Entonces, a uno les dije, Vector, acá lo digamos, creo que lo dije como, como, ¿qué fue? Lo colocamos como proyecto matriz o proyecto array. Matrix, ficha 40, cambiar el nombre, acá le decimos, y este. Factor, rené. Ay, espera, ese no. Bueno, este proyectico, proyecto matrix, ficha 21, 44, 3, 38. Sí, entonces. Es el cual que hicimos como de la suma. Sí, exacto. Sí, entonces, pantallazo del proyecto. ¿De qué proyecto? Pantallazo del proyecto. El proyecto fue proyecto, John Piso, Matrix, John Piso. Ficha, ficha, ficha qué, 21, 44, perdónenme aquí el nombre, 31, 44, 3, 38. Hay algunas fichas, ya tengo un poquito de fichas encima y los nombres no me los acuerdo, los números. Bien. Entonces, subir el pantallazo de qué, cuando ustedes hacían dos, ejecutaban dos matrices, tres, dos matrices, la sumaban, la restaban, la multiplicaban y la dividían. Perfecto, el pantallazo en ejecución. Suma, resta, multiplicación y división. Sí, entonces, creo que eso se desarrolló, se explicó, ¿cierto? Entonces, una es el pantallazo. ¿Escuchó? Entonces, escuchó. Doctor, qué pena interrumpirlo. Yo hice uno de esos operaciones con matrices, pero un poquito diferente al que usted nos dio como material de apoyo. ¿No es problema? No, no. Si te sirve, no hay problema. Entonces, lo que dice el instructor, la forma que dice el instructor, no es la única metodología y la única solución a un problema, ¿no? Ustedes pueden solucionarle de mil formas, inclusive más óptimas y eficientes que las que explica el instructor. Si ustedes la hacen de una forma más óptima o menos óptima, no importa. Lo importante para mí es que lo haga. Entonces, si lo quieren presentar de otra forma, mejor. En esta estructura que presento aquí, era todo dentro de una clase. Todo dentro de una clase. Todo estaba dentro de una misma clase. No sé cómo decirlo. O sea, todo lo que hicimos acá estaba dentro de una clase, para ser preciso. Todo estaba dentro de una clase, ¿vale? Si en uno es el pantallazo, pues es el otro, es subir el proyecto. ¿De quién? Si en uno es el pantallazo, el otro es lo revés. Es subir, esperen, control Z. Subir el proyecto, la carpeta, el portafolio, el aprendiz, ¿de qué? ¿De qué? Eh... Del proyecto Matrix, etcétera. De este. Entonces, uno es el pantallazo, el otro es subir la carpeta. Que ya les hago, por ejemplo. Ya les hago este ejemplo, ¿vale? ¿Listo? ¿Instructor, una pregunta? ¿Listo? Eh... ¿Los proyectos se tienen que llamar tal y como se los escribió ahí también? No, no. No, pero sí deben ser algo parecidos, ¿no? Que es suma de matrices, operación de matrices, algo así, ¿vale? Que me refiero a que están haciendo sobre... Que me... Que me... Por así decirlo. Sí, sí. O sea, si estamos haciendo operaciones de matrices, operar matrices. No me vayan a llamar una cosa que yo no vaya a entender. Así que entienda que hace referencia al proyecto. Bien. Entonces, es la 3 y la 4. Es pantallazos. La 3 y la 4 es pantallazos. La 1 y la... No. La 3 y la 4 es pantallazo y carpeta del proyecto Matrix. La 1 y la 2 es pantallazo y carpeta del proyecto Muebles. Ahora. La 5. Entonces, viene la 5. La 5, ¿sí? La 5 va a ser... Esta va a estar dividida en 2. Entonces, la 5 va a tener 5.1 y va a tener 5.2, ¿vale? 5.2. Entonces, no nos asustemos. La 5.1, ¿qué va a ser? La 5.1 va a ser... Pantallazo. O sea, el proyecto Dan Matrix, todo el cuento. Entonces, la 5.1 va a ser pantallazo del proyecto Matrix Ficha Tal, ¿sí? Pero que esto se estaba haciendo lo que se dejó el viernes, ¿sí? Que no era todo dentro de una clase, sino que ustedes empezaban ya a especializarse en POV, en lenguaje de programación orientado a objetos. Esto quiere decir que por cada método, ustedes empezaban a dividir el programa en varios, en varias clases y métodos. Y métodos, ¿listo? El cuento es, este es el mismo proyecto Matrix de arriba, pero esto está dividido en varias clases y métodos. Si quisieran trabajar, podrían hacer acá este con clases abstractas. Me gustaría mucho más, me gustaría mucho más, ¿vale? ¿Listo? ¿Sí entendimos esa? ¿Sí la entendimos? Pantallazo, ¿sí? Pantallazo en ejecución, cuando diga pantallazo es pantallazo en ejecución. Pantallazo en ejecución de qué? Pantallazo en ejecución, pantallazo en ejecución en este caso, del proyecto Matrix, ¿sí? Pero dividido en varias clases y varios métodos dentro de esas clases que ustedes hicieran, ¿vale? Este sí ya es un ejercicio que ustedes iban a hacer, que iban a desarrollar como tarea, ¿vale? Si uno es pantallazo, pues la dos sería subir el proyecto, entonces la dos sería subir el proyecto a la carpeta, el portafolio del aprendiz, ¿sí? ¿Alguna duda ahí? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos ahí? ¿Dudas? Ninguna. ¿Seguros? Bien. Bueno, ¿listo? Entonces, bueno, esperen a ver cómo colocamos esto para que quede un poquito más abajo. Y se ha hecho, pues si no se ha hecho, pues entonces queda difícil, ¿sí? Pero creo que, o sea, la metodología se ha explicado, entonces pues podemos de pronto hacer una calificación de eso. Y no es cosa que no hayamos hecho, son cosas que se han hecho, creo. ¿Vale? Esperen acá, esta vaina como es, así, así ya queda mejor y ahora, este, acá ya quedó bien, ¿vale? Esa es la actividad 5.1 y 5.2. Ahora, la actividad 6, si la alcanzo a hacer hoy, si la alcanzo a hacer, sería la misma metodología, pantallazos y carpetas, ¿sí? De el mismo método matrix, ¿sí? Pero utilizando, si quieren dividirlo en varias clases, si quieren dividirlo en varias clases abstractas, y haciendo interfaces y manejando interfaces. Si alcanzo a llegar a este, el mismo 6.1 y 2, pantallazos y proyectos, ¿vale? Entonces, este sería con interfaces, ¿vale? Interfaces. O sea, instructor, ¿qué nos está diciendo es el que vamos a realizar hoy? Que si nos va a explicar, nosotros lo hacemos y tal. Pero si lo alcanzo a explicar, o sea, acá todo esto queda con un condicional y condicionales, si yo lo alcanzo a explicar hoy, si yo lo alcanzo a explicar, finalizado, buena explicación, antes de las 10 de la noche, que quedará bien explicado. Si no, o sea, yo determino al finalizar, si no alcanzo a explicarlo, y veo que no alcancé a dar una buena explicación, que me quede corto por algo, ¿sí? Entonces, esta quería suspendida la actividad 6. Entonces, en este momento, está pendiente la actividad 6. De aquí, pues bueno, tomando esto en mente, pues hay que colocar unas fechas. Las fechas están mal, son fechas que se estaban manejando para cuando estábamos en LLAD2 con otro grupo. Entonces, las fechas manejadas para esto, fue las que les acabé de decir. Entonces, las fechas para esto van a ser, digamos que el 30, el 30 de noviembre, pero como está muy encima, ya la actividad 6, diría que está conveniente para el diciembre 4. Como yo soy buena gente, se los dirijo para diciembre 7. Ese es el día de las velitas, o sea, 7 es festivo o no. Compañeros, 7 es festivo, o es 9. 7, ¿acá no hay festivo? La verdad, no. No hay festivo ese día. Bueno, entonces, ¿qué haría para el...? No sé, ya haríamos un descansito para ir a ver las velas. ¿El 7 es día de las velitas o no? Pues el 9. Sí, no es el 7 y el 9. Por acá me están comentando que es el 8. Es el 7, el 7. ¿El 8? No es 3 días, 7, 8, 9. Ah, sí. Sí, no es el 19 de diciembre, eso es del primero arranque de las velitas. Primero, 2, 3 y 4, profe. Esas son las velitas. Entonces, se los dejo. Como el 7 es, pues, a ver, a ver, ¿qué estamos hablando acá? Esto es 20, esto es diciembre. Diciembre 7. Pues, yo no sé, convendría entonces el 4. Dejémosle ahí el 7. El 7 por tartal. Espero que ustedes no vayan a dañar eso para el 7. O sea, que me digan que el 7. ¿Y tú para ese día hay clase? ¿Yo quiero ir a las velitas? Yo creo que ese día no va a haber clase porque, pues, usted va a ir a ver velitas. También, pues, también. No sé, no sé. Miramos. Ahí miramos. No sé. ¿Vale? No sé. Entonces, sería... Mira, pues, ¿estoy viendo bien esto? A ver. Si lo estoy viendo es diciembre. Diciembre, ¿qué? Diciembre 10, 7. Porque si usted no es un juez. Venga, yo enredo que a mí... Este vaino con este me guío mejor. Entonces, tenemos el 4. El 4 al 7. Sí, es el 7 de diciembre. El 7 de diciembre es un... Si, el 7 de diciembre. No, queda para el 7. ¿Vale? Todo queda esto para el 7. Acá, esta sí, no es fácil. La de abajo. Simplemente cojo y la bajo. Y ya estoy dispuesto para el 7. Fecha máxima de entrega. ¿Listo? Fecha máxima de entrega en 7. ¿Vale? Ay, hombre. Esto me hizo una cosa y fue que me empezó a contar. Entonces, cojamos todo esto y creo que ya. Fecha máxima de entrega en 7, por favor. No se me pasen de ahí. Además, creo que los que se han estado juiciosos ya tienen todo eso. Sería lo único, es lo de hoy. ¿Vale? Que en este momento alguien ha entregado las actividades. Entonces, no. ¿Cómo es el medio de entrega? Digital. ¿Sí? Y si alguien ha entregado las actividades, nadie. Nadie las ha entregado. ¿Vale? Al momento nadie las ha entregado. Entonces, yo les voy a dejar esto abierto para que todos ustedes, en sus campos, ustedes mismos me digan si las hicieron o no. Entonces, cuando vayan haciendo algo, pueden abrir su plan de trabajo concertado de decir, colocar en vez de que no sea entregado, cambiar esto de acá de la X a que ya la entregaron. ¿Sí? Cada uno de ustedes van a decir, yo ya la entregué o no la entregué. De esta forma, lo que ustedes me coloquen acá es lo que yo voy a calificarles. ¿Sí? Ustedes dirán, acá hay una casillita que dice, entregó, sí o no. Entonces, ustedes dicen, no la entregué. No la miro, no la califico. Si dicen que sí, pues la califico. ¿Vale? ¿Listo, compañeros? ¿Escucho, compañero? ¿Escucho? No, claro, instructor. ¿Señor? Todo bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, pues de esta forma, ya les compartí el link de esto, ¿o no? Creo que ya se los compartí de forma de edición, para que entren todos de ustedes de forma de edición. Cambiar acá, les dije que entren como editores. Está compartido en el chat de Mix, otra vez. Lo van a observar y, entonces, ¿cómo vamos a arreglar esta vaina? Entonces, primera columna, de acuerdo a las personas que están aquí, van a colocar sus nombres completos. Alejandro Rendón. Entonces, la primera columna que va a ser de Alejandro, y vas a colocar bien tu cédula, por favor. Alejandro Rendón, donde estoy copiando. Listo, segunda columna, Billy, por favor, donde estoy copiando. Vas a colocar tus nombres, apellidos y tu cédula, Billy. Y tercera, Cristian. ¿Vale? Cristian. Cuarta, Diego. Diego, Fernando. ¿Será que estás cambiando al mismo tiempo? Sí, empiezan a editarles, ya la pueden editar. Ya todas las pueden editar, por favor. Diego, Fernando, después Jason, Jason, Javier, Don Bana. Después, ¿dónde me voy? Que en Billy, a ver, Billy, Cristian, Diego. Diego. Llegó Fernando. Espérense, Cristian, Diego. Después llegaría. Por acá está. ¿Qué pasó? Cristian, Diego, Jason. Que no me voy a editar acá, Jason. Jason. Jason, Javier, Don Bana. ¿Qué pasó? ¿Aquí no me voy a editar? ¿O qué? Ah, es que o el internet. No, pero el internet estoy todavía acá con ustedes. O se me va a ir en internet. Diego. ¿Cerramos micrófonos, por favor? ¿Cerramos micrófonos? Compañeros, cerramos micrófonos. No, yo voy a estar prestando atención acá, un poco. Como digo, se lo están dejando en el taller y lo van a estar escribiendo acá. Bajo el micrófono. Y fuera de Instagram a la clase. Tampoco es que... Vamos a ver. 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 Este es un tema. Bueno, listo, vale. No problema. Entonces, después de Diego Fernando, que a Jason Javier, Diego Fernando iba. Después. ¿Por qué no puede editar este derraco? Brian, en vez de Brian, colocar a Jason. A ver. Ok, Serena, es que... No sé, como que cayó en problemas de internet. Pero soy yo todavía en conexión con ustedes. Sí, yo estoy tratando de entrar y no me deja. A mí tampoco me deja. Pero no es que sea el problema de internet. O quién sabe qué será ahí. No sé. Bueno. A mí sí me deja, pero no lo he editado. No, no aparece editado, parece normal. Sí, esperemos entonces un momentico. Démosle un momentico esto de ser que está mal de sincronización. O sea, debe estar sincronizando, debe haber un problema en la nube. Démosle un momentico y ya seguimos con este trabajo. Bueno, compañeros. Pues de esa forma yo creo que haya planteado cuáles son sus actividades a calificar. ¿Vale? La actividad de hoy que voy a explicar es cómo hacer... Cómo hacer un... Cómo hacer... A ver. Cómo hacer... Esperen, a ver. Cómo hacer una... Interfaz. ¿Cuál es la diferencia sutil que había de interfaz antes de Java 1.8? Frente a las clases abstractas. Y lo que en este momento ya pueden trabajar dentro de las interfaces desde Java 1.8 al momento a Java 1.15. Que es como creo que el último... Último desarrollo que tenemos. Java 1.15. ¿Vale? Entonces, pues, veamos a ver. Entonces, vamos a desarrollar un proyectico, por favor, todos. Un proyecto que sea referente a qué. ¿Sí? Que sea referente para el ejemplo. En cuestión. Va a ser un... Un... Un referente, digamos que... Proyecto... Guión piso transportes. Proyecto guión piso transportes. Con ese plural, transportes. ¿Vale? Entonces, vamos a crear nuestro proyecto desde donde esté en NetBeans Eclipse. Vamos a finalizar. Proyecto transportes. Generar comentarios. ¿Bien? Bueno, acá se me abrió un módulo para generar comentarios. Entonces, ¿autor quién es? El autor va a ser, pues, para este caso... Miguel, Ángel, Plaza, Speralta. Y esto es para explicación de interfaces. 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 A ver. Muy interesante. ¿Cómo fue que le colocó el proyecto? Si no, apenas me está abriendo el de... ¿Cómo colocamos el proyecto? Listo. Proyecto transportes. Acá. Proyecto transportes. ¿Vale? Muchas gracias. A ver, acá. Proyecto transportes. Bueno. Entonces. Proyecto transportes. ¿Vale? Bueno, acá se crea un módulo. Módulo. Todavía no habíamos hablado de qué sirve un módulo. Tengo que hablar de qué sirve un módulo. ¿Listo? Y entra el proyecto transportes en el Source, desde su NetBeans, o en CRC, la carpeta CRC. Vamos a crear un package. Nuestro package va a llamarse package. 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 Y un piso. Transportes. ¿Vale? Generar comentarios. Listo. Generamos comentarios. Entonces, por acá, creo que este me están generando los comentarios. ¿Qué comentarios son? Package. Para explicación de interfaces. Acá ustedes van a empezar a documentar su proyecto. Para eso sirve ese módulo que dice Info. Dentro de un package. Por acá dice módulo Info. Es para que documenten su proyecto. ¿Vale? Para hacer documentación. Ahora dentro de este. ¿Vale? Esperen, quito la lupita. La lupita dentro del package que hicimos. Vamos a arrancar desarrollando. Nuestra primera interfaz. Nuestra primera interfaz. ¿Vale? Entonces, vengan un momento. Vengan aquí. Acá. Acá. Ponemos esto abajo. A ver qué pasa. En el proyecto transporte. Nuestro proyecto transporte. Vamos a crear una clase. Que se llama. Un package. Que se llama package transporte. Y entre el package transporte. Ya vamos a crear unas clases. ¿Vale? Entonces, a esto le voy a tomar un pantallazo. Y lo vamos a enviar al WhatsApp. Vamos a tomarle un pantallacito. Y le vamos a enviar al WhatsApp. ¿Vale? Listo. Y se fue para el WhatsApp. ¿Dónde está WhatsApp? WhatsApp. 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 Se fue para acá. Entonces. Acá. ¿Vale? Instructor. Que el compañero Oscar. Te re muy deficiente. Sí. Puede ser. Por lo que está lloviendo. Por lo que está lloviendo. Por lo que está lloviendo. Por lo que es por lo menos presente. ¿Vale? Y se adelante ya para el lunes. Por fa. Entonces. Bueno. Acá de resaltar. Otra vez está dispuesto. El proyecto. Packet. Y dentro del package. Vamos a hacer. Nuestra primera. Interfaz. Yo diría que en esta primera interfaz. Dentro del package. ¿Cómo lo vamos a manejar? Esperen. Déjenme hacer un. 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 Una graficación de esta. Entonces. Voy a hacer la graficación de esta vaina. En la guía de aprendizaje. Creo que habíamos colocado por ahí. Nuestro. Nuestro tablero. Nuestro tablero. ¿Dónde estaba? Acá en el tablero digital. Para dar la explicación. Entonces. Estoy ahora en el tablero. Tablero. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Hemos hecho harto. Once. Doce. Trece. Tablero. Catorce. Y tablero. Ah no. Acá son cosas que se les pusieron a ustedes. Clase de operación básicas. Bueno. Acá estaban ustedes. Estaban haciendo el modelamiento. Sí. El modelamiento. Clase. Pero. Por ejemplo. Juan José acá. Creo que este modelamiento. Iba a ser todo en distintas clases. ¿Sí? Hacía algo así. Todos en distintas clases. ¿Vale? Bueno. Acá tenemos. Clase operacional abstracta. Admatrix. Extends. Muy bien. Está recibiendo. Sí señor. Herencia. Muy bien. Manuela. Perfecto. Y la clase main. 20. Bueno. Entonces. ¿Yo dónde trabajo acá? ¿Yo dónde trabajo? A ver. ¿Dónde me dejan ustedes trabajar aquí? Trabajemos en el tablero. ¿Yo dónde puedo trabajar esto? ¿En qué tablero? En el tablero que se va a crear hoy. Entonces me tocó crear un tablero porque ya acá me quedé sin espacios para crear más tableros. ¿Cómo creamos un tablero acá? Desde Mix. ¿No se crea un tablero? Entonces desde Mix se creó un tablerito. Y Mix. ¿Dónde trabajo se metió? Mix. A ver dónde lo metimos. Mix. Está acá. Entonces voy a crear un nuevo tablero hoy. Porque ya en el otro nos quedamos sin pizarra. ¿Listo? Y todos ustedes tienen permiso en este momento de edición. ¿Sí? Para que todas lo puedan abrir. Bueno, entonces en este tablero ¿qué es la idea? La idea de este tablero 1 que viene con fondo 1. Esto está en fondo ¿qué? Es por el contraste. ¿Cómo vamos a manejar esto? Entonces, a ver. Vamos a empezar a hacer una interfaz. La interfaz que vamos a hacer, nuestra interfaz, va a ser una interfaz, ¿sí? De una interfaz de rueda. Una interfaz de rueda. La rueda sirve ¿para qué? Sirve para elementos de transporte. La interfaz sirve para elementos de transporte. Con la interfaz es muy parecida a una clase, la interfaz es muy parecida a una clase, una clase abstracta, ¿cierto? Lo que voy a decir, lo voy a decir referente a Java 1.8 hacia atrás. Java 1.9 adelante, ya se puede hacer un cambio pequeñito a la interfaz que lo va a hacer más difícil de diferenciar frente a una clase abstracta. Entonces, en la interfaz, ustedes la crean como si fueran a crear una clase. Ahorita la vamos a hacer desde Netflix o Eclipse. En la interfaz, la idea es que ustedes puedan también, algo parecido, una clase abstracta, puedan declarar ¿qué? ¿Métodos? ¿Sí? Puedan declarar métodos. Y lo mismo que hablábamos sobre una clase abstracta. Pueden declarar el qué, ¿sí? El qué método necesitan, pero no hacerlo. ¿Sí? Entonces, podemos declarar el qué, pero no el hacer. ¿Vale? Por favor. No lo hacen. Ahí no lo especifican. No le dan cuerpo al método. No le dan sus funciones. Tan solo la cajita la hacen. Solo hacen la cajita con lo que hay adentro. Una caja. ¿Sí? Tan solo hacen la cajita. ¿Sí? Hacen la cajita de su método. Ustedes pueden decir que la interfaz sea pública. O pueden decir que no. ¿Sí? Pero si no le dan esa cobertura de especificación, siempre se va a manejar, le adeno o no, como pública. Siempre va a ser pública. ¿Listo? Entonces, cabe restar que esto va a tener unos métodos, unos parámetros que van a ser siempre públicos. La interfaz siempre va a ser pública. La declaren o no la declaren, va a ser siempre pública. ¿Listo? Los métodos solo declaran la cajita, pero no dentro de la caja, cómo se debe hacer de los métodos. ¿Vale? Dentro de las interfaces, ustedes también podrían declarar no variables, sino constantes. ¿Esto qué quiere decir? Si las van a utilizar a un futuro en clases, en otros elementos, si las van a usar, esas constantes nunca van a poder cambiar de su valor con que está inicializando. Entonces, las constantes no van a poder cambiar si las utilizaran más adelante. Las pueden usar, ¿sí? Y pueden inclusive alimentar variables, pero la constante que definan acá no va a poder cambiar su valor de inicialización, que está dándole a la variable. ¿Bien? El método, entonces, no puede, solo declaran la cajita al método, pero no le dan lo que hay dentro de la caja, ¿sí? Esto lo hablo dentro de un Java, ¿qué? Pues estaba ahí, eh, declarado sobre los Java, 1.8 para abajo. 1.8 para abajo. ¿Listo? ¿Qué pasó? De 1.8 para arriba, empezamos a limpiar el código, ¿sí? Y Oracle, de 1.8 para arriba, dio y permitió que los métodos, estos métodos, la cajita ya le dieran cuerpo. Entonces, si estamos usando, ¿qué? Si estamos usando, por ejemplo, es pre-agroconsola, si estamos usando un Java, por ejemplo, yo acá le doy Java menos versión para saber qué Java tengo. Si estoy utilizando Java 15, yo podría hacer interfaces con cuerpo de la caja, pero si mi Java está abajo del 1.8, grave, no se puede hacer, ¿vale? Solo pueden declararlo, declararlo, pero no lo que hay dentro, ¿bien? Hay que tener cuidado con estas dos cosas, Java arriba de 1.8 y ya va abajo de 1.8, ¿bien? Toda la interfaz, declaramos los métodos, ¿sí? Pueden declarar constantes, pueden declarar métodos y constantes. Ahora, los métodos no deberían tener, pues, con el tratamiento anterior a Java 1.8, no deberían tener cuerpo, pero Java después de 1.8 pueden tener cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasaba? Cuando ustedes trabajaban una clase abstracta, esto era como la diferencia sutil que tenían estos dos elementos. Entonces, cuando trabajaban una clase abstracta, ¿sí? La diferencia sutil de esas dos es que en una clase usted puede declarar métodos y dentro de la clase puede hacer el cómo de un método, perfectamente. Si usted tiene un método abstracto, no lo define, la clase debería ser abstracta y más adelante la debe especificar, pero dentro de la clase usted sí puede colocar la cajita y hacer métodos, ¿sí? Genéricos que tengan algo dentro de esa clase. Un método abstracto no debería tener nada, debería darse tan solo la caja en vacío, ¿sí? Entonces, acá en las clases sí podemos hacer métodos que estén definidos, ¿sí? Podríamos hacer métodos definidos. Entonces, no sé, una caja llena, por ejemplo esta, ¿sí? Las clases abstractas ustedes pueden colocar cajitas llenas, que las cajas son los métodos llenas. Aquí no, la caja debería estar vacía antes de Java 1.8. Esa era la sutil diferencia, era la sutil diferencia, ¿vale? Ahora, ¿sí? Después de Java 1.8, ustedes pueden hacer métodos también, ¿sí? En las interfaces donde sus cajas estén llenas para los métodos, al igual que en las clases abstractas. Pueden declarar métodos, no, no, no me refiero a los métodos abstractos, ¿sí? Me refiero a cualquier método que hagan dentro de su clase. Pueden hacer una cajita llena, ¿vale? Cuando es Java superior a 1.8, ¿vale? Entonces, pues, uno antes como que los distinguía por eso, los distinguía por eso, ¿vale? Ahora no. Bueno, normalmente entre las interfaces pueden hacer constantes y esas constantes nunca van a cambiar. Igual, dentro de Java antes a 1.8 o Java después a 1.8, no hay problema por ahí, ¿bien? Bueno, pero esa es la sutil diferencia. Pero en sí, hay un manejo que nos permite hacer las interfaces, ¿sí? Que no permiten las clases. Si se acuerdan, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, y la mayoría de los lenguajes de programación orientado a objetos, manejan una herencia como única. Es decir, ustedes o tienen o papá o mamá, no pueden tener papá y mamá. O no pueden tener múltiples pares. Si me hice entender, es una herencia única, algo así. Solo pueden tener o papá o mamá. La mayoría de los lenguajes de programación orientado a objetos, manejan herencias únicas, ¿sí? Entonces la herencia es como unívoca de una dirección, ¿sí? Única, de una sola dirección. ¿Bien? Por ahí hay unos lenguajes como tres en programación orientado a objetos. Dentro de ellos está Python. Hay uno que es R, si mal no me acuerdo, por lenguaje R. Y otro lenguaje, y otro lenguaje, no me acuerdo cuál más. Que manejan herencias múltiples, ¿sí? Manejan herencias múltiples. ¿Sabes qué es una herencia múltiple? Aquí en la herencia única, pues hagan de cuenta que ustedes o tienen papá o tienen mamá. No, no pueden tener, no pueden tener papá y mamá. Y menos otros. Más de, más de un padre no pueden tener. O sea, acá solo pueden tener, solo permite un padre. Sí, permite, ¿cómo lo diría? Como un, un hereditario. Un padre ya, porque no, no, porque después ustedes me dicen, hay un hereditario. Solo permite un hereditario. ¿Vale? Solo permite un hereditario. Ahora, la herencia múltiple permite, ¿sí? Que usted pueda heredar de varias personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la clase puede heredar de varias, puede tener un padre, dos padres, tres padres, cuatro padres, un padre, mamá y otros. Sí, eso, esa es una herencia múltiple. Entonces, pues para dar como una herramienta para poder combatir esto, porque en las metodologías ustedes a veces necesitan traer varias constantes, traer varios métodos, no solo de una clase, sino de varias clases a la idea de dar. Pues, ahí sí ya viene el objetivo real de un, una interfaz, ¿sí? Que ustedes puedan hacer como un, una herencia simulada que permita múltiples, una, hacer una simulación de múltiples herencias. Es lo que nos va a permitir la simulación de múltiples herencias, ¿vale? No sé, por acá, ¿cómo podríamos adontar esto? Herencias, entonces que ustedes van a tener varios hereditarios, no solo uno, sino van a haber varios hereditarios. ¿Sí? Familia, colóquemoslo por aquí, familia. Padres. Entonces, lo que va a permitir es que ustedes puedan heredar, ¿sí? Hacer una simulación, una simulación con varios, ¿sí? Como si fueran varios padres, más de dos, más de uno, más de uno, los que ustedes quieran. Como una simulación, ¿sí? Pero las clases solo le permiten heredar de una sola clase. Solo de una clase pueden heredar, no pueden estar heredando a la vez de papá, mamá y otros. No, solo les permite una clase. Queda claro lo que es realmente la interfaz, lo que les va a presentar la ayuda, lo que les va a permitir su ayuda, la metodología que ustedes puedan heredar múltiples. Tener un, tener como una simulación, hacer una simulación de herencia múltiple. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Los escucho, compañeros? Hola, compañeros. ¿Estoy en sesión o me fui? Instructor, entonces, ¿quiere decir esto que, a ver si entendéis, eh? Sí, la interfaz y las clases hacen casi lo mismo, excepto que con las interfaces puede uno hacer herencias múltiples. Una simulación. Si no lo planteemos como que son herencias múltiples, puedes simularlas, ¿sí? Simularlas desde las interfaces. Si necesitas traer herramientas, métodos de otros, de otras clases, te vas a ayudar por este, por las interfaces. Sí, porque una clase solo permite que tenga un, un hereditario, que tenga un padre o una madre, no permite más, no permite más. ¿Listo? Vale. Había una segunda sutil diferencia, y era que la cajita estuviera vacía o no, ¿sí? Entonces, antes de Java 1.8, sus cajitas eran vacías, necesariamente desde las interfaces, no podían hacer cajas llenas para los métodos. Caja, método, caja, método. Ahora, después de 1.8, ustedes las interfaces pueden llenar sus métodos. Los pueden llenar sus métodos, ¿vale? Acuérdense que las clases abstractas, ¿sí? Una clase abstracta, también puede tener un método definido con cuerpo, ¿sí? Pero si van a hacer un método abstracto, ese no debe estar definido. Los métodos abstractos, ¿bien? La diferencia real, entonces, es que ustedes van a poder simular una herencia múltiple, para de contar, pueden simular una herencia múltiple, ¿sí? Porque con Java solo se puede hacer desde las clases herencias únicas, únicas, ¿vale? Si está claro eso, si está claro eso, entonces, por aquí, vamos a establecer un fondo y vamos a empezar a trabajar, ¿sí? A ver qué se puede hacer, a ver qué se podría trabajar acá. Por ejemplo, entonces, vamos a hacer aquí una clase que se va a llamar, una clase que se va a llamar ruedas. No, una clase no va a ser una interfaz que se va a llamar ruedas. ¿Por qué una interfaz? Porque la interfaz se puede usar en varias clases. Se puede usar en varias clases. Entonces, la clase, la interfaz rueda, se puede usar en dónde? La interfaz rueda se podría usar en un momento. Dejame un minuto aquí. La interfaz rueda, ay, hombre, ¿y ahora qué pasa acá? Coloquemos acá, ya estoy colocando acá. La rueda se podría utilizar, ¿dónde? En métodos de transporte, ¿cierto? Entonces, podríamos decir por aquí que se puede usar en dónde? Se podría usar en... Digamos que una rueda se puede hacer en un bus o en un taxi. ¿Sí? La rueda se podría usar también en dónde? Se podría usar una rueda, digamos que en una motocicleta. ¿Cierto? Entonces, también se podría usar en una motocicleta. Yo voy a trabajar algo parecido antes de lo que era 1.8 para atrás. O sea que los métodos no los voy a definir dentro de la interfaz. Voy a hacerlos obligatorios a los que estén utilizando esa interfaz, ¿vale? Entonces, yo acá puedo decir que estas clases taxi y la clase moto, ¿sí? La clase taxi y la clase moto van a trabajar una interfaz, ¿sí? Rueda, porque las motos tienen rueda y los taxis tienen rueda, ¿vale? Pero dentro de la interfaz no le voy a dar cuerpo a los métodos. Voy a obligar que la moto, la moto, le den cuerpo a esa interfaz y que el taxi le dé cuerpo a ese método que es rueda, ¿sí? La interfaz va a declarar un método, un método no sin cuerpo que es rueda. Y cada uno de estos debería darle cuerpo a lo que tenga dentro de ese método, ¿sí? Dentro de ese método. Entonces, una rueda, normalmente una rueda, ¿qué hace? Entonces, coloquemos por aquí nuestros métodos que tan solo lo vamos a dejar declarado arriba en la rueda. Entonces, una rueda se mueve, ¿sí? Y la rueda, venga, la rueda se mueve. Y la rueda, pues, también entonces si se mueve, lo doy en inverso, se frena. Bueno, si implementamos, ¿sí? Si implementamos este elemento que se está trabajando desde acá arriba, acá, ¿cierto? Si las implementamos, estas interfaces, si implementamos esta interfaz en la clase moto y en la clase taxi, pues deberían estar definiendo, ¿sí? Y dándole cuerpo a estos métodos que están tan solo manejados arriba, así. Como lo habíamos dicho por acá, una sola cajita, una caja vacía. Acá les estoy dando un mueve y frena como una caja vacía. Acá en las clases ya tengo que definirlas. En las clases las tendría que definir. O esta acá ya la tengo que empezar a definir, lo mismo que acá, definirla, ¿vale? Las vamos a definir entonces ahorita. Bueno, tenemos nuestra motico, tenemos nuestro taxi, ¿vale? Tenemos nuestra moto, nuestro taxi. Y yo diría que, eh, puedo aparte estar manejando algo que sea una, no sé, como una interfaz. Puedo manejar una interfaz distinta aparte. Entonces, digamos, otra vez por acá, entonces busquemos la, esta interfaz que sea, una interfaz que sea, eh, close. Close, el close, el close, el close, el close, ah, las dos las manejan, ¿no? Bicicleta. Lo maneja, el close lo maneja tanto como, eh, como la moto, sí, manejan los dos. Estaba pensando una que era SIGA, ¿sí? Entonces, podemos buscar una. ¿Cómo podrían ser retrovisores también, profe? Retrovisores, sí, pueden ser también. Cada uno de ellos dos la manejan, ¿vale? Entonces, le voy a decir por ahora SIGA. Las que ustedes están diciendo, cada una de ellas las maneja, la voy a manejar como una interfaz, ¿sí? Pero, la voy a empezar a especializar tanto en una o en otra. Si una silla es muy distinta acá o acá, un close es distinto acá o acá. Los retrovisores, bueno, pueden ser distintos acá o acá. Pero la voy a manejar también como una interfaz, ¿vale? Entonces, los de arriba son interfaces. Control-C. Los de arriba van a ser interfaces. Toda esta sección son interfaces, ¿vale? Van a ser interfaces, las de abajo van a ser las clases. Van a ser nuestras clases. Si notan, acá uno ya, cuando, como empieza a hacer el método gráfico, uno ve que hay un parecido muy, muy grande entre una clase abstracta, ¿sí? Y una interfaz. Uno va viendo que va a haber como unos elementos muy parecidos de clase abstracta de interfaz. Lo que podría hacer es que ustedes, cuando trabajen aquí esta motico, ¿sí? Puedan, por acá arriba, si quisieran trabajar otra clase de herencia, que la moto está heredando de algo de arriba, ¿sí? Entonces, no sé, ahorita vamos a colocar el ejemplo de acá arriba. Entonces, las motos y los carros pueden heredar algo que sea ¿qué? Pueden heredar algo que van a ser, eh... Aunque esto, creo que voy a cerrar esto un poco, si le doy así, que sean los métodos de carburantes. No, si lo cerraría mucho, no lo quiero cerrar por ahora. O sea, llantas, los dos que tengan, eh... Las dos, digamos que sea cual, una clase arriba. Queremos trabajar una que sea velocidad, me parece una clase que sea velocidad, ¿vale? Entonces, por aquí, velocidad, no... Pintura. Y llámale pintura, pintura. Entonces, por aquí arribita, trajemos esta. Las dos se pintan, ¿sí? Entonces, le diríamos que estas dos se pintan. Entonces, esta de abajo va a ser una clase que van a heredar estas dos. Se pintan, ¿vale? Se van a pintar. Tanto moto como carro se pintan. Y tanto carro como moto van a trabajar una interfaz que va a ser la interfaz de la rueda. Bien. Si yo dijera que van a heredar las pinturas y trabajar a la rueda, también como una clase, ya es la... Tanto el moto como el taxi no pueden heredar las ruedas, no la podrían heredar, ¿sí? ¿Por qué? Porque las clases solo pueden recibir una herencia. Si yo esta la trabajara como una clase, ¿vale? Si yo esta la trabajara como una clase. Si yo esta la trabajara como una clase y me la heredan estas dos, no me pueden heredar más clases. No pueden heredar más clases. Entonces, tocó cambiar este concepto de las clases para que pudiera ampliarse y este pudiera también estar trabajando otros métodos que vengan, ¿sí? De otro como entorno de diseño. Este, las ruedas. O sea que en una la vamos a heredar la pintura y en el otro van a empezar a heredar la llanta, la llantica, ¿listo? Bueno, hasta ahí vamos bien. Pero entonces, ya habíamos solucionado esto. Ahora, por aquí, también la silla, la moto y el taxi pueden empezar a trabajar más interfaces. Las interfaces que ustedes quieran. O sea que acá podrían también estar trabajando otras interfaces que van a ser tanto. Uno, rueda y silla. O rueda y silla puede llegar acá también. ¿Vale? Si ven ya la ventaja gráfica que presta la interfaz, acá ya se puede estar viendo, observando ya bien con claridad la ventaja que para un lenguaje de programación orientado a objetos donde se diseñó que solo las clases pueden trabajar una herencia con la interfaz, usted ya puede estar trayendo más elementos a trabajar. Donde esas interfaces van a trabajar aquí, este señor va a trabajar una que es un método que va a ser mueve y el otro método mueve y el otro que va a ser frena, ¿sí? O sea que la moto obligatoriamente tiene que declarar y darle el cómo ese método mueble y lo mismo el carro, el taxi tiene que darle implementar ese frena, ¿sí? Si traemos acá silla, no sé, esto debe tener algún método también, estos los deben declarar, obligados a que los declaren, ¿vale? Y están heredando lo que vengan por aquí de pintura. ¿Sí se entendió o no se entendió este dibujito, este plano? ¿No se entendió o sí se entendió? ¿La interfaz es obligatoria en todos? No, no, la interfaz no es obligatoria. No, señor, la interfaz no es obligatoria y es una metodología que tú puedes usar si requieres tener una simulación de que las clases hereden de varios padres. De varios padres, no es obligatoria, esto no es obligatoria, ¿vale? Ah, listo, ya me quedó claro. Entonces, ¿cómo vamos? Dudas, levantemos los que tengan dudas, levanten la mano, por favor, levantemos la mano si hay alguna duda. Bien, entonces, sí, la moto se pinta y el taxi se pinta y podemos manejar esta como la superclase, las pinturas, ¿bien? Las pinturas, una clase donde va a darle una herencia a este y a este. La verdad es que con Java y la mayoría de los lenguajes de programación orientados a fetos no pueden tener herencias múltiples. Entonces, si yo quisiera por aquí arriba definir algo, que son las ruedas, ¿sí? Unas ruedas donde hay tipos de ruedas para motos y tipos de ruedas para los taxis pueden ser distintos. O las sillas. Las sillas son distintas de una moto a una silla de un carro, ¿sí? Pues yo, yo podría estar entonces necesitando y recurrir a múltiples herencias. Entonces, acá observo las ventajas que tienen interfaz para que ustedes simulen unas herencias múltiples. Bien. Levantemos las manos. ¿Quién no me entendió ahí? Bien. Todo esto va, vamos entendiendo ahí hasta el momento. Hasta el momento vamos entendiendo, ¿cierto? Entonces, con esta metodología abramos nuestro entorno de desarrollo y con esta metodología ¿qué vamos a hacer? En nuestro entorno de desarrollo vamos a hacer proyecto transporte, el package transporte y en el package transporte, ¿sí? Vamos a declarar nuestro primer objetivo que el primer objetivo era aquí la ruedita. Entonces, eso lo voy a hacer como una interfaz. Por favor, proyecto transporte, carpeta source y en el package, dentro del package vamos a darle anticlick en el package y le vamos a dar new y en new, ¿qué dije? ¿Clase? ¿O era algo como algo así? Interface. ¿Se acuerdan? Interface. Entonces, debería aparecer como una I. La de las clases C. Interfaces I. ¿Vale? Interfaces I. ¿Cómo vamos ahí? Entonces, vamos a usar un elemento distinto que hace la interfaz. ¿Cómo fue el cuento? Se me olvidó. Entonces, tenemos nuestro proyecto expandimos, expandimos la carpeta que es source y al expandir la carpeta que es source nos vamos al package y en el package lo sombreamos anticlick y le damos new por acá interface. ¿Vale? New interface. Bueno, entonces, en ese new interface, ¿Sí? Vamos a trabajar una que se llama a ver, interfaz, interface, interface, guión piso, rueda. ¿Vale? Instructor. ¿Escuchó? ¿Tiene el NetBeans? ¿Cómo sería? Es que no me aparece. ¿No aparece? Bien. No, no aparece. Para mí no me aparece. A mí tampoco. Como siempre, trabajamos con el Java Class. Es un momento. Es un momento. Un momento. Ya, ya, ya vamos a arrancar un momentico, pero estamos arrancando. Pues yo ya lo creé y ya me hicimos para el interfaz. Bueno, dame un momento, si necesito, me ayudas, de pronto, si no me arranca, si no me arranca el NetBeans. ¿Vale? Un momentico, lo puedo hacer arrancar. Acá no me gustó. Colócamelo acá arriba como que me sale más fácil. Y ahora vamos nuestro NetBeans. Pero creo que tengo un problema con el NetBeans. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? NetBeans. Entonces. Yo creo que borré el Java 14. Lo borré. Y NetBeans, me está utilizando el Java 14. ¿Sí? Los compañeros que tienen NetBeans, cuando le dicen click derecho o anti-click, crear nueva clase, deben dirigirse a la parte inferior donde dice Other. Sí. Se abre una ventana y dentro de Other ahí buscan Java Interface. Bueno, un momentico, estoy arrancando NetBeans. ¿Bien? Bueno, mientras yo arranco NetBeans, entonces vayan presentándole a ustedes, que acá me quedé un momento. ¿Quién quiere presentarla? ¿Joana? ¿Compañía? Camila. Acá no hay nadie que llame John. Camila, ¿no? ¿Tú arranca Camila? Bueno, señor. Y vamos a ver, nos está arrancando. Sí, doctor, ¿cómo se van a llamar las interfaces? ¿Ruedes qué? Sería, esta sería interfase rueda, interfase John Pito, rueda, ¿vale? Ya les envío el pantallazo de cómo serían llamadas. Instra, ya está viendo pantalla. Un momento, ya, 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 dame un momentico, envío su WhatsApp, y ahí les envío en WhatsApp cómo se debería llamar. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo vas tú. Sí, ya estoy viendo tu pantalla. Entonces, ahí tenemos su package, ¿sí? Señárame su package arriba, para que todos observemos. Espérate, ¿están viendo la pantalla de ella? ¿Sí la estamos viendo? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Entonces, ahí ya tiene su package, ya tiene su source, su source, dentro de su, hizo su package, que package lo denominó, package y en piso transporte, y ahí dale click, a ver, new, again, new, other, sí, nos vamos a ver, efectivamente, y ahí vamos a buscar la que está abajo, espera un momento, entonces, la que está abajo de Java Class, que es Java Interface, ¿vale? Le damos next, y el nombre, dame un momento el nombre que les dije, el nombre que les envié fue interface real, entonces, dale, cópialo, interface, interfase, guión piso, rueda, con R mayúscula, rueda, vale, entonces, si observan, debe estar en el proyecto, abajo, y este proyecto de transporte, está en el proyecto de transporte, está localizado en el Sur Package, en nuestro CRC, Surge, en el paquete de paquets, transportes, ¿cierto? ya sería finish, listo, todos vamos a ir bien, ¿cierto? bien, y, ahí, ya la tenemos, entonces, yo creo que hay que borrar toda esa línea, 1, 2, 3, 4, y 5, todo esto que está, ahí, en este momento, no, si el pack es que lo dejemos en la primera línea, entonces, el pack es en la primera linecita, subelo, perfecto, bien, ya, excelente, bueno, pues ya que estamos aquí, todos los de Netflix, vamos ahí, a declarar, nuestra interfaz, podrían declararla, o sea, no declararla pública, pero la interfaz siempre se va a tomar como pública, ¿sí? entonces, pública, interfaz, interfaz de rueda, ¿cierto? y ya en la, en el, en la línea, un momento, espérate a ver, porque no, deme un momentico ahí, porque no se me está ocultando la barrita, y un momento, yo trato de arrancar mi, Apache NetBeans, allá arranco el Apache NetBeans, entonces, en la línea, entonces, ¿escucho? ¿escucho? ¿aló? Sí, te escucho, Rodrigo, cuéntame. Jorge, perdone, en el caso mío, con NetBeans, cuando me creó la interfaz, él aparece, en el, en la, en la estructura de carpetas, me aparece, proyecto transportes, luego me aparece, la carpeta source, no, la SRC, que acá se llama, source factor, y dentro me crean, otra vez, dos carpetas, de proyectos, una para la interfaz, y otro paquete, para los, los, las clases normales, que la llamó, proyecto transporte, espérate, déjame ver la pantalla, déjame ver la pantalla, Rodrigo, ¿le comparto? por favor, comparte la pantalla, un momentito, por favor, es que creo que se puede compartir, múltiples pantallas al tiempo, déjame ver, yo, yo comparto mi pantalla, y también puedes, comparte tu pantalla, Rodrigo, listo, voy a compartir, un momentito, por favor, me quedo como una estructura, que no conocía, a lo que se puede compartir, 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 un momentito, por favor, bueno, bueno, listo, ven la pantalla, pero te, ya te digo, te digo, estás presente, a estar ya va a arrancar pero así estoy ahora si muestra ver bueno proyectos transportes luego tengo la carpeta saúl y dentro de ella me creo dos paquetes uno y dos y en el primero colocó el proyecto de transportes y en el segundo la interfaz borrar borrar el proyecto con x proyecta proyectos transportes por ahí esa carpeta cual este de aquí este el señal ambrero y bórralo dale control anticlick y de borrada borró lo de led listo el estado rando ahorita y ahora selecciona vuelve lo creo y espera si selecciona proyectos en mi paquete acá diga si ya le vas a crear una interfaz está arriba arriba la segunda yo creo que fue que que tal vez tú creas de doble 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 package y no te diste cuenta ok y acuérdense de este eneje mira acuérdate netbeams al principio te crea también te dice si quiere crear paquete o no cuando tú arrancas el menú de un proyecto en netbeams siempre te dice de una vez a arrancar a crear el paquete un momentito es que hay un retorno el retorno de sonido no habla y hay un eco vale bueno ahí crea ya entonces interface y en interfaz espera me dejaste netbeams otra vez ya la creaste interfaz de rueda listo ahí está en esa interfaz es la que vamos a trabajar perfecto sí señor bien entonces rodrigo puedo compartir la pantalla nuevamente vale rodrigo estoy compartiendo ah te voy a compartir listo 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 vale y me van a confirmar si ya están viendo mi pantalla bueno entonces ya en este momento deberíamos tener eh la interfaz que va a ser eh nuestra interfaz que va a ser Ken ustedes a ver yo como yo yo como que en pantalla no solo les envío a ustedes está bien interfaz de rueda interfaz de rueda así debería estar quedando vale le damos finish ya en este momento creamos la interfaz lo que si ustedes hicieron el ejercicio de la clase pasada es muy parecido acá en una clase abstracta en el hacer es muy parecido en el hacer una clase abstracta frente a una interfaz va a ser muy parecido lo que si quiero es que quede claro desde la hoja del tablero es que si ustedes quisieran una clase que tuviera agencia múltiple necesitarían utilizar su clase su clase super clase que está trayendo la herencia de una una sola herencia y el resto lo van a manejar con interfaces es decir que en este momento hay interfaz a esta interfaz rueda de acuerdo a nuestro tablero la interfaz rueda vamos a crear los métodos mueve y frena vamos a crear nuestros métodos mueve y frena entonces o sea vamos a decirles el que pero no los vamos a no los vamos a a darle el cuerpo hacerle una explicación del método entonces sería un método hacer public voy public voy y era public voy mueve public voy mueve lo hice con m mayúscula sí entonces public voy mueve y el otro va a ser public voy o sea no van a voy es que no va a arrojar nada no va a retornar nada cierto y el otro se va a llamar como lo habíamos dicho frena ¿sí? public mueve public mueve y frena y le vamos a colocar paréntesis ¿sí? y abrir las puertas las abrimos o no abrimos las puertas entonces no los vamos a definir como no los vamos a definir no van a tener puertica punto y coma el otro el de abajo punto y coma ¿vale? y controles guardamos ya ahí tenemos nuestros métodos tan solo definidos el que pero no como no como no el como ¿qué hay que hacer dentro de esto? no o sea que los que lo reciban los tienen que definir los que vayan recibiendo ¿quién? recibiendo rueda deben definirlos así como estábamos explicando en el tablero ya en este momento la rueda está para la moto y para el taxi y ellos deberían definirlos es decir que vamos a hacer unas clases otra vez nos vamos al package y en el package clic derecho new y vamos a hacer unas clases entonces va a ser una clase ¿qué? clase guión piso clase guión piso sin mal no me acuerdo era moto y la otra de la taxi entonces moto ¿qué va a entrar el package? entonces si entra el package en el package lo señalas clic derecho new y le vas a señalar clase dentro del package el package que estamos trabajando entonces dentro del package clic derecho new y clase y la clase era clase guión piso moto moto ¿vale? debe ser pública nada de package debe ser pública nada de qué de una clase abstracta si quisieran también la podrían hacer aquí auto hacerla ¿no? que quiero que sea abstracta ¿sí? pero no esto no es una clase abstracta ¿vale? ¿va a tener un método main? no esta no es la clase principal ¿sí? que si quieren generar comentarios bueno generenlos y finish ¿vale? entonces ya tenemos nuestra clase moto entonces a mí me gusta siempre dejar las puertitas de cierre y de final en el mismo tab no era la única clase creo que íbamos a hacer otra clase que era el taxi entonces en el package transport clic derecho new y por acá vamos a hacer otra clase en el package y la otra clase va a ser clase de un piso taxi si mal no me acuerdo que la trabajamos acá si la otra iba a ser clase taxi ¿vale? lo mismo finish ¿vale? entonces ya tengo mis clasecitas ahí listas ¿sí? entonces venga colocamos esta acá una clase taxi cerremos esto clase moto por aquí clase moto y clase rueda y agrandemos la letra ¿bien? bueno clase taxi y la interfaz y nuestra interfaz ¿vale? así vamos todos bien ¿cierto? clase taxi clase moto clase rueda y hagamos una última exposición de esto tomémosle un pantallazo a esta vaina para que todos le vayan quedando la estructura del proyecto igual obsérvese bien por aquí las diferencias que van a ser acá sutiles esta clase moto mire cómo aparece clase taxi mire cómo aparece la interfaz mire cómo aparece y la interfaz mire cómo aparece ¿vale? yo ahorita le tomo una fotito a la estructura del proyecto y se las envío si mal no me acuerdo creo que habíamos hecho otra interfaz la otra interfaz que habíamos hecho ¿cuál era? era la silla entonces vamos a crear otra interfaz que va a ser silla la misma igual en el package clic derecho new y ahí vamos a crear otra interfaz y ahí vamos a hacer una interfaz que va a ser interface interface guión piso si no estoy mal era silla ¿vale? y le damos finish ¿vale? y creo que ahí están todas entonces las interfaces bueno las interfaces en este momento tienen ya unos la interfaz rueda tiene una esta interfaz rueda tiene unos métodos la silla la silla va a tener también otros métodos la silla ¿qué métodos va a tener? entonces no sé la silla ¿qué puede hacer? una silla ¿qué podría hacer? la silla digamos que podría hacer un método que es sentarse public el método que va a ser void método void ¿está bien escrito? void digamos que sentarse sentarse paréntesis y punto y coma ¿vale? control s bien control s entonces por aquí me va a decir la silla ya tiene una un método que es sentarse ¿vale? la rueda tiene un método que es frena y mueve no sé hagamos otro método en la silla usted se siente en una silla ¿qué más hace en una silla? descansar en una silla ¿qué puede hacer? yo me siento en una silla no sé ¿qué más puedo hacer? reclinarse entonces public void reclinarse ¿sí? tan pronto lo coloqué si observan acá ya aparece reclinarse por favor dejen sus interfaces en este momento y vean acá en la interfaz yo acá voy a hacer otro método y tan pronto le dé el punto y coma van a ver cómo se genera acá el método intro a mí no me salía así ¿estás en dónde? en el vince a mí tampoco profe ya somos dos es que no tal vez no pero sí creo que hay una ventanita para que se vea la especialización que está generando su paquete su proyecto no lo hace profe ya mire y no pasa nada en vista no puedes ver una vista pero antes de que lleguemos a Netflix denme un momentico y quiero que vean acá cómo se van haciendo las interfaces y los métodos que van llegando entonces voy a inventarme uno que diga inventarse entonces voy inventarse inventarse todavía no está creado sí mirenlo ahí se acabó de crear aunque tiene un error se está creando mirenlo cómo va a cambiar prestenle la atención a esto entonces le voy a colocar el paréntesis y el punto y coma y ven no ya tan pronto le metí el paréntesis ahí se arregló tan pronto le metí el paréntesis así no le ya metí el punto y coma si ven acá inventarse ya tomó un pantallazo esto que sería la estructura que ustedes deberían estar tomando y abro el canal para la persona que quiere entrar a formación alguien quiere entrar a formación y me va a dar un momento porque acá estoy cogido en esta metodología tiene que esperarme un momento y con la persona que quiere entrar que me dé un momento no esto no en menos un momentico acá y ahorita le abro espacio a la persona que quiere entrar a formación listo y esto lo vamos a enviar al whatsapp entonces se envía al whatsapp vale algo así y ya miro un netbeam saber que podemos hacer si se puede ver desde el netbeam alguien quería entrar a la formación donde está y se me fue la persona que quería entrar otra vez que trate de ingresar whatsapp bien instructor a mi no me aparece esas interfaces tú estás en donde en netbeam en eclipse en eclipse acá no te aparece esto si o sea si estás en eclipse acá desde el pack es explorer lo tienes como para que se explore o no aquí en el pack es explorer desde el pack es explorer vas acá a coger la carpetica CRC y en la carpetica CRC te va a aparecer los tipos de clases que hiciste o los tipos de interfaces entonces bicicleta acá la puedo expandir acá también puede expandir clase clase y puede expandir acá rueda que a mi me hubiera gustado más en vez de decir silla y rueda colocarle como interfaz rueda interfaz silla para que yo los distingue y era mejor desde rueda me hubiera gustado más bien hacer un refactor por acá en el refactor en vez de rueda colocarle interfaz rueda interfaz y un piso rueda y aquí en la silla hacer la misma vaina con silla un refactor donde está refactor por aquí y que en vez de silla quedará como interfaz y un piso silla vale porque porque cuando usted lo expande así toda su área toda su área de proyectos entonces acá usted ya se puede dar cuenta fácilmente que está trabajando lo que estoy trabajando una clase a escarro que estoy trabajando una clase que es el main si esta clase yo todavía no la he hecho espérense a ver si yo estoy trabajando transporte a ver cuál era el proyecto que estamos trabajando tras ese es el proyecto que estamos trabajando ¿no? ¿cuál es nuestro proyecto transportes paques transportes como te escucho profe lo que pasa es que así como usted lo está haciendo los miembros o métodos de cada interfase se estructuran en el nuevo proyecto mientras que en la parte de abajo de la estructura proyectos hay una que se llama miembros allá aparecen todos los métodos que están generando dentro de cada interfase en el cuadro de abajo bien correcto entonces ya ya miramos ya miramos con Edwin ya me ayudas con Edwin ¿vale? a ver esperen que yo creo que envía acá unos malos pantallazos envío unos malos pantallazos y eso puede servir para que nos equivoquemos un momento seleccionar mensajes este también lo borro y borremos como este y este para todos entonces el proyecto que estamos trabajando es proyecto transportes y debería estar quedando acá clase moto clase taxi interfaz rueda interfaz silla ¿vale? y se ve bien ahí se ve que rueda tiene los métodos frena y moverse y que las interfaces tienen inventarse reclinarse y sentarse ¿vale? acá le tomo un pantalla eso esto lo envío y empezamos a trabajar netings ¿vale? un momento y empezamos a trabajar netings esperen aquí esto que no me salga la barrita y ahora sí acá este sale y sale para el whatsapp ¿vale? bien ahora entonces trabajemos al otro lado netings ¿qué pasa? el que esté trabajando de eclipse de eclipse si lo puedes estar expandiendo cuando le expandes cuando le expandes ves qué tipo de clases tienes y al expandir las clases también vas a ver si tienen métodos o no o al expandir la interfaz puedes ver cuáles son los métodos o no ahora netings digamos netings entonces dentro de netings ¿cierto? file new project y mi nuevo project va a ser ¿quién? mi nuevo proyecto va a ser un proyecto java y el proyecto java yo le había dicho que era proyecto transportes proyecto piso transportes si no estoy mal proyecto transportes ¿vale? ahora ¿dónde va a quedar? en netings projects ¿vale? y por acá tienen que tener cuidado cuando trabajen en netings acá les aparece el package si no lo observamos él no lo crea de una vez el package por eso les podría aparecer como doble ¿sí? entonces mi package yo como lo declaro ahí mi package quiero que sea pack 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 transportes entonces quiero que sea pack pack piso trans está igual pack pack transportes con t minúscula transportes ¿vale? acuérdense en los packets si ustedes llaman el package con p mayúscula les va a decir les recomendamos que utilice la notación bueno acá no lo dice la notación de que el package viene con letras en minúsculas la letra inicial debe ser en minúscula ¿sí? no la recuerda tal vez a que eclipse en netings entonces debería estar así nombre el proyecto proyecto transporte package package transportes bueno después de esto le damos finish y ya acá tengo entonces creado el package que no es este el package el proyecto transportes y entre el proyecto transportes estará carpetica source source y entre mi package carpetica source está el package transportes en el package transporte le vamos a dar clic derecho en el package transporte le damos clic derecho y le damos new y le damos new y no me acuerdo era un java ¿qué? java interface entonces vamos a crear nuestro java interface ¿vale? con java interface vamos a hacer ¿qué interfaces? primera interfaz que voy a crear es la interfaz de rueda ah listo entonces vamos a crear esto interface acá está interface guión pico rueda ¿vale? que va a estar ¿en dónde? que va a estar en el package en el package transporte ¿vale? y está quedando en este archivo en el archivo donde yo la puedo estar buscando ¿sí? que está dentro de los projects de netings ¿bien? bueno acá ya la cree finish creamos creamos una segunda interfaz ¿cuál es la segunda interfaz que creamos? rueda la segunda es silla entonces creamos nuestra segunda interfaz que va a ser silla otra vez vuelvo a seleccionar package transporte clic derecho new java interface y en la interfaz le vamos a crear la otra que es interfaz guión piso silla si mal no me acuerdo acá la teníamos a ver esperen quito la lupa la lupa interfaz silla listo interfaz silla es ahí alguien me retorna sonido por favor un hola como sonido 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 sí tenemos interfaz silla y finish vale bueno van las dos interfaces siguiente entonces siguiente eran las clases clase moto y clase taxi ¿cierto? entonces mientras me la crea voy cogiendo acá el package en el package y ahí en el package vuelvo a darle anti click y ahí voy a crear mis clases las clases que requiero no sé por qué se me olvidó esto un poquito lento que es lo que tengo ahorita para que se nada no debería tener ahí para que se me vuelva tan lento bueno entonces cojo package y en el package transporte voy a crear mi clase ahora vamos a crear dos clases ya dos clases ¿listo? ¿cómo las creamos en el otro lado? las creé que eran clase taxi clase moto en singular en plural entonces clase guión piso moto ¿sí? finish y la otra que era clase en packets new new java class que va a ser si se me olvida clase guión piso taxi ¿vale? y finish bueno yo creo que si falta todavía crear una segunda una tercera clase que es la clase main o sea sin clase main esto no arranca a palo ni a palo entonces hagámosla entonces desde ¿desde quién? desde nuestro package transporte clic derecho new todo esto nadie lo ha hecho al momento java class y vamos a hacer en nuestra java class una clase que es la clase más importante ¿cuál es la clase más importante? clase guión piso main para java escritorio ¿listo? que está quedando en nuestro package en nuestro sur en nuestra localización sur package proyecto proyecto transportes y acá está la dirección aquí está la dirección ¿vale? y finish bueno entonces ya tenemos ya como creada la estructura de esta vaina ya tenemos creada la estructura de esta vaina bueno entonces si quisiéramos ver alguna interfaz parecida a esta escucho interrumpirlo cuando creamos ese main pues acá también en netbeams nos dice crear java main class entonces ¿lo hacemos desde ahí o? este main que acabé de crear este main que acabé de crear míralo ah bueno es que al principio cuando hacen su primer proyecto y arrancan ustedes pueden por defecto hacer su clase si pueden hacerlo yo no lo doy y ahorita también o sea yo le doy clic derecho sobre el package transporte le doy new y acá me aparece ya va main class ah bueno si lo quisieran tomar por defecto ¿dónde? acá no 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 dele cancel ahí ese está en el bien ¿cierto? sí señor ahí dele yo yo creo que están en el seno del poder y acá y ahí ahí baja y mira ahí la tiene abajo de apple esta ah bueno ya va main class bueno hagámosla así como si quieran por ahí también entonces él nos puede crear por generación automática le llamaba main class creo que voy a tener una estrella ah no porque el que yo hice de clase taxi todavía no todavía entonces este va a ser que clase yo piso main clase main listo es que ya la tengo hecha como ya la tengo hecha me tocaría esperé control x cancelar borremos esta clic derecho la vamos a borrar delete delete sí la borro salvar todo que borre en todo en todo lado también borre los comentarios ya la borré ahora sí ya la puedo hacer clic derecho new order como me enseñaste java java y desde ya me voy a llevar main class ya no hay main class vale ya va a main class y ahí si ya le vamos a dar el nombre que era clase guión pito main clase guión piso clase ah es que no le he quedado en el clip semana clase guión piso main vale cuidamos el finish vale hay que la de estar creando y me la genera automáticamente todo esto bueno quito que todo esto me parece que es como algo de basura package también esto borrémoslo esto borrémoslo sí a mí como me gusta bajemos la puertica bajemos las puerticas y esta vaina se va vale acá hagámosle otro tab ahí ya me creó el método main class me lo autogeneró vale me autogeneró el método main class ahora acá si hay una cosa que me gustaría es como ver cómo está generándose esto cierto por ejemplo acá en el navegador en el navegador puedo ver desde la clase main que tiene desde el navegador sí entonces en proyectos voy a señalar la interfaz entonces desde el navegador puedo ver que esa interfaz hasta el momento en este en netings no he creado nada sí desde el navegador vámonos con ruedas vámonos con ruedas entonces empecemos a limpiar y purificar este código entonces digámoslo rueda era uno la línea dos no tenía nada después todo esto se borraba entonces uno la línea uno la línea dos la línea tres desligaba esto las puerticas cierto y ahí empezaba a crear mis métodos mis métodos entonces acá les voy a hacer una copia entonces voy a crear mis métodos listo acá están mis métodos creados acá ya están mis métodos creados es control S que este también guarda control S file control S guardar salvar control S control S listo y vuelvo a expandir mis proyectos y quiero ver en interfaces que he hecho quiero ver si interfaces me puedes abrir esta vaina entonces desde proyectos desde proyectos voy acá al navegador y veo que rueda si en este momento tiene dos metros que es frena y mueve si por ejemplo a ver veamos otra vez navegador dejémoslo dejémoslo que quede bien abiertico y acá voy a crear no lo hagan ustedes voy a crear otro método para que acá se observe que está que está mostrándose entonces voy a crear otro que sea public voy y muestra muestra miren muestra pote paréntesis y en piso listo si quedó otro private a ver veamos un private void private void muestra y en piso dos si paréntesis punto y coma así a ver void el método no está intrigando nada void tiene un nombre el método sus paréntesis no lo estoy definiendo no le estoy dando cuerpo acá punto y coma pero lo estoy haciendo privado que me dice él me dice acá el método el cuerpo el método o la declaración debe ser abstracta y bueno y me está diciendo que nunca la estoy usando que la debería usar que la debería usar podría ser que ese método como es privado se pueda usar aquí bueno lo podría de pronto usar aquí en este en este que en esta interfaz pero si yo lo uso aquí es que dice acá yo que hice con el de embarrada y yo lo uso aquí este método como es privado y le estoy dando cuerpo de acuerdo a ya va 1.8 posterior que yo puedo hacer métodos posterior ya va 15 ya va 14 ya va 13 12 11 10 9 puedo hacer métodos y darle cuerpo dentro de la interfaz lo que no se hacía antes de Java 8 le puede estar dando cuerpo pero este método lo voy a hacer privado es decir que si alguien va a implementar esa interfaz no va a poder ver este método muestra 2 creería que lo mejor es que ustedes trabajen métodos que sean públicos mételo un método público ahora el método es público muestra 2 vale si el método es público acá el que me está diciendo me está diciendo que creo que sobra esto veamos a ver que va a sobrar es público entonces me está diciendo no puede tener un cuerpo la interfaz abstracta del método no puede tener un cuerpo si la interfaz el método abstracto en la interfaz no puede tener un cuerpo ah bueno listo entonces dicen no debe tener un cuerpo bueno no tiene cuerpo si lo hiciera privado private si lo hiciera privado de acuerdo allá va allá va ¿qué? ya va uno o otro y posterior podríamos darle cuerpo acá estar dándole un cuerpo a esta vaina le podría estar dando un cuerpo pero solo es visible en esta interfaz no puede ser implementado en las clases porque es privado ¿vale? ahora recomiendo que manejemos esto que sea las clases públicas las métodos que sean públicos que van a trabajar en las interfaces y que acá tan solo sean mostrados y no dándole un cuerpo ¿sí? entonces acá ya está muestra mueve muestra pero estas dos son ejemplos entonces los voy a ahorrar ¿vale? los voy a ahorrar y como me gusta trabajar mis puerticas ¿vale? en mi caso no es una obligación para todos bueno es una forma una forma de mostrar espere ¿cómo es? control eso es una forma de mostrar en un tipo que es el navegador ¿qué tenemos dentro? ¿qué tenemos dentro? ¿bien? dentro de proyectos creo que es una forma no sé si ¿cómo es el navegador? señor ¿cómo se abre el navegador? entonces acá ves proyectos ¿sí ves que acá aparece proyectos? de acá abajo me aparece el navegador porque creo que lo tenía abierto mira voy a cerrarlo claro que si lo cierro acá me toca después buscarlo este navegador estaba acá el navegador estaba aquí estaba acá entonces digámosle que lo cierro mírenlo por acá ya abrí aquí fue los servidores los servicios filtros projects navigator ¿lo ves? aquí está navigator ¿vale? navigator ahora hagamos un ejercicio que navigator lo cierre que esto de los filtros este netbing no lo manejo casi o sea que así aparece por defecto así aparece por defecto proyectos ¿sí? acá clic derecho no me apareció entonces voy a window y por acá en window está navigator ¿bien? navigator y acá me volvió a aparecer ¿no? que yo cerré sin querer proyectos y que cerré sin querer navigator entonces en window vuelvo a traer proyectos o con control 1 que lo estoy viendo en este momento no me está el comando le doy control 1 no me está el comando control 1 pero dice a ver control 1 que le di mal control 1 ya y window ¿dónde dice navigator control 7? control 7 control 1 control 7 control 1 control 7 control 1 control 7 control 1 y si lo quisiera hacer siempre visible ahí le doy acá es siempre visible que el navigator también quiero que sea visible ahí están los dos no pero que navigator quiero que quede como acá abajito ¿hay una forma para que quede acá abajito? no aquí aquí sino acá abajito ahí listo navigator y projects ¿vale? bueno desde window no recuerdo si había otra forma para que que se esté mostrando como siempre proyectos file servicio navigator listo yo dejo acá un momento entonces Rodrigo dime la forma que tú me estás planteando ¿vale? no si es la misma profe el navigator me queda abajo y los proyectos arriba por eso es que no se veían arriba como la estrada que hace eclipse porque los independentistas bueno listo pues ya esto es como el helado el sabor que les guste coca cola pecti hamburguesa pizza lo que les guste ¿sí? les digo a mí me gusta más este helado el de eclipse ¿sí? como que siempre me han dicho trabajele por ahí netflix me parece bueno netflix me parece bueno listo que ahí cada uno va viendo su sabor que le va gustando más y también hay otra cosa es que sería bueno hacer un ejercicio sin IDE porque es que ya no necesita IDE un notepad y arrancar a punta de comandos puro comandos ¿vale? bueno ya vamos acá entonces ya tenemos que instructor que pena escucho cuéntame de pronto vamos a salir a descanso un momentico ¿no? si yo creo que si es necesario es que usted es necesario pero espérenme tome un pantallacito de esto como nos está quedando esta estructura desde desde este lado desde este lado que es netflix ¿bien? entonces mire que acaba de resaltar acá no hay que especializarse en el IDE porque es una herramienta de ayuda ¿sí? no nos especialicemos en el IDE que a mí me gusta más uno listo al instructor lo que sí hay que resaltar son los comandos si ustedes quisieran hacer esto desde un notepad ¿sí? porque pueden llegar a una empresa donde le digan obligatoriamente Eclipse obligatoriamente Netlix obligatoriamente Intelligent ID obligatoriamente J JUnit obligatoriamente todas las vainas ID que aparezcan para esto ¿sí? lo que sí sería bueno es aprendernos los comandos Control-C por ejemplo el comando C Java Compiler Java menos versión ¿sí? empezar a aprenderse unos comanditos importantes como acá si van a trabajarlo desde la consola CMD desde su computador primero saber si ese Java menos versión o tan solo darle Java que les den en la línea de consola le dan Enter y les aparece todo el menú que pueden usar todo el menú que Java cuáles son las opciones entonces Java opción y main class ¿sí? entonces o Java opción menos YAR ¿sí? o Java opción menos módulo ¿sí? y acá ¿qué podríamos utilizar? ¿cierto? un menos CP menos class path menos p módulo un leeds un menos d dry run validad módulos yo no me lo sé true módulo perception y ese menos 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 help para utilizar y saber cuáles son todos los comandos con ayuda menos Java es entonces diría que este menos menos help es importante ¿cómo era? entonces a mí se me olvidó todo este cuento no lo sé de memoria abre la línea de consola que acá la tengo un acceso directo ¿y cómo entramos a la línea de consola? buscar cmd cmd le dan cmd y ejecutarlo sería bueno como administrador entonces no sé si aparece acá me quiere permitir que esta aplicación haga cambios en su computador sí porque yo sé que la estoy manejando entonces con Java tan solo con darle Java acá me van a aparecer unos comandos importantes que no se los deben saber ¿sí? bueno ya me aparecen estos comandos por acá voy a dar lectura y por acá va a aparecer un comando que es el comando de menos menos help entonces ¿cuál era? era Java menos menos help ¿vale? y acá puedo estar viendo ya con Java mire que dicen acá ¿están viendo mi pantalla o no? desde la línea de consola sí señor Java menos menos help les va a ayudar y hay que empezar a digerir esto hay que empezar a digerir esto porque de aquí es donde se debe desarrollar sería bueno que es que los ideas ayudan lo que quieran más a las 2 de la mañana ¿sí? pero acá podríamos empezar a digerir esto un menos x un menos menos gel un menos con un menos que un menos c se me olvidó esta menos c es importantísima menos versión menos show versión menos menos show versión bien bueno si llegáramos a hacer un ejercicio así por ahora por ahora ya les tomé el pantallazo desde la línea de Eclipse desde la línea de NetBeans ¿vale? y en NetBeans ya hicimos la clase Main en NetBeans ya hicimos la clase Main cosa que no he hecho en Eclipse ahorita hacemos la clase Main en Eclipse ¿vale? siendo las 8 y 20 cerramos sesión media horita 8 y 50 para que vayamos a comer algo ¿les parece? bien por favor sí señor ¿listo? entonces pues vamos a comer por favor ¿listo? gracias entonces antes de irnos estaba revisando lo del plan concertado y y aún no aparecen los cambios solo aparecen los primeros cambios la parte de arriba sí entonces ya ya lo reviso dame un momento ya lo reviso ya voy listo nos vemos ahorita las 50 muchas gracias ¿vale? ya vamos a ver qué pasó por aquí a ver una dos entonces pantallazos en ejecución de estructuras condicionales muebles subir el proyecto a la carpeta pantallazos en ejecución del proyecto Matrix desde una clase subir el proyecto pantallazos en ejecución del proyecto Matrix por POU dividir el programa en tal cosa listo y estas y 50 cuenta 30 minutos 8 y 50 porfa ¿vale? 8 y 50 bueno señor gracias ¿vale? ya regreso profe muchas gracias ¿vale? me amale vale y aquí entonces quitemos que todo esto quede transparente porque por acá tenemos aprendices que están como algo algo seleccionados por ahí entonces de aquí para abajo no 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 ¿Saben quién es? Eran acá los aprendices y vamos con acá ¿Saben quién es? Gracias por ver el video 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 Gracias. Gracias. ¿Instructor? Sí, señor. Cuéntame. Tengo una duda. En la actividad que dice actividad 6.1, ¿esa cuál es? La que vamos a hacer hoy. Ah, esa es la que vamos a hacer hoy. Sí, 6.1 y 6.2 son las que salen hoy. Sí, sí. Pero la 4 y la 5 no son las mismas. No, la 4 y la 5. A ver, yo dónde tengo esto. La 4 y la 5, un momento. Acá lo abro. La 4, a ver, es tu ir el proyecto de Matrix. El proyecto que usted hizo de Matrix. Todo que estaba dentro de una clase. Todo el Matrix que usted hizo dentro de una clase. La 5 es subir Matrix, pero usted dividiría el Matrix en varias clases. ¿Sí? Que podías hacer clases abstractas para el 5, ¿vale? En la 4 era cuando habíamos hecho el Matrix en una sola clase. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. No sé si me entendiste. Y la de 6 es la que vamos a sacar ahorita, ¿vale? A las 9 y 5 arrancamos, ¿vale? 9 y 5. Ah, listo, listo, listo. Bien, dale. No, con gusto, ¿vale? ¿Vale? Instructor, tengo una pregunta. En esto del plan de trabajo concertado, uno va a escribir ahí y no me deja. A ver, ¿no te deja? Perdón, instructor, tampoco me deja. A ver, compartir, compartir, ¿qué? Cambiar, entonces que ustedes tengan editor, copio el vínculo y lo estoy compartiendo en el chat de Mix. Siendo las 21. Las 21 está compartido el link para que puedan editarlo. Bueno, pues venga, yo verifico. Voy a montar un cugnito. Si te abre así, si les abre así. Sí, acá tienen que abrirlo para que les va a salir un cito que es abrir con Google Excel. Con hoja de cálculo. Con hoja de cálculo, sí, con hoja de cálculo. Y ahí sí ya creería que lo debemos estar podiendo editar. ¿Me confirman si alguien lo puede editar? Sí, señor, a mí ya me dejó editarlo. Muchas gracias. Instructor, ¿otra duda? Escucho. Escucho. Lo de los trabajos, el pantallazo y ya el código se suben a la misma carpeta. Sí, señor, sí, señor, sí. Y ahorita hago un ejemplo subiendo pantallazos y proyecto a una carpeta. Sí, señor. Hagan una carpeta. Ya, ya les hago el ejemplito de ese, ¿vale? Bueno, bueno. Bien. 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 Gracias. 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 Vamos colocando presente. Y bueno, creo que acá se puede ya consultar pues como completo. Pues en la izquierda, ¿está quién? Está el área de las interfaces. El área de la rueda y el área de la silla. El área derecha está... No, en todo el centro está el main, ¿vale? Todo lo que es el main. Y en el área, ¿cómo diríamos esto? Y el área derecha, la columna derecha, están las clases. Nuestras clases, ¿vale? Entonces, ¿cómo partimos esto con nuestro tablero? Yo compartí un tablero con el tablero. ¿Quién? No tengo ya ni idea. Bueno. Entonces, ¿arranquemos con quién? Arranquemos con la interfaz inicial que era la rueda. En rueda están definidos dos métodos. ¿Están definidos quiénes? El método moverse y el método frenar. Inclusive, ¿me retoman solido? ¿Me están escuchando? ¿Estamos observando la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Desde aquí, yo también puedo referenciar a quién. A una constante. Entonces, digamos que sea pública. La constante que voy a definir. La constante que voy a definir que se utilice normalmente en las ruedas. Digamos que pi, ¿cierto? Entonces, si va a ser igual a qué? La opinión es entero. Entonces, digamos que sea 2. Entonces, pi que sea 3.1416. Con una buena método de aproximación. ¿Vale? Y yo no sé si acá. Creo que pi es una variable. Una letra que hay que tener cuidado. Porque ya creo que la usa. Si le coloco pi. Creo que esa es la usa. No le voy a meter así pi. Voy a meterle. A ver. Cómo. Ah, sí. De pronto. P.I. P.H.I. P.I. Como para hacer una distinción con la que se maneja. ¿Sí? Con la que ya, ya va. Tiene como por. Una creada por defecto. Entonces, para de pronto no ir a equivocarla por allá. Le voy a colocar P.H.I. ¿Vale? Para no ir a embarrarla. Bueno. Eh. Arrancamos desde rueda. ¿Cierto? De verdad. Ya se está haciendo. ¿Una qué? Se está haciendo una constante. Se están haciendo dos métodos. Dos métodos. Se están referenciando. No se están. Eh. Dándole contenido. Y esos métodos. Pues voy a ver. ¿Quién los puede usar? Yo diría que los puede usar. ¿Quiénes? ¿Escuchó alguien? ¿Alguien quería hablar? Sí, instructor. Esa. Eso no es. Esa pi. Ahí es una constante. Ahí queda como constante. ¿No le tiene que colocar algo adelante para que sea constante? Hay que haría como constante. Hay que haría como constante. Hay que haría como constante. Ya. Desde otro lado no se puede modificar ya. Ya no la vas a poder modificar en otro lado. No señor. Así trates, no. No la vas a poder modificar. ¿Vale? Bueno. 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 ¿Qué más? Entonces, como colocándole por acá como que eso queda una constante. Entonces, la rueda, la idea es llevarla a qué? A las otras interfaces por ahí. Las clases que teníamos. ¿Qué era quién? ¿Qué era? ¿Qué era? Taxi. ¿Qué era moto? ¿Cierto? Entonces, eh. Vamos por aquí a carro. Eh. No en taxi. Y en taxi vamos a hacer. Primero, pues. Declarar nuestro constructor. Public. ¿Sí? Entonces, public. Clase. Para hacer un constructor que inicialice él por defecto todas las variables que vengan. Que las inicialice. Todas las variables, no las constantes. Entonces, clase taxi y puerticas. De esta forma ya queda inicializado nuestra clase en este método constructor. En este método constructor. De pronto no la estoy llamando bien. ¿Cierto? Llamémosla bien. Y los paréntesis. Control S. ¿Ya? Bueno. ¿A este qué vamos a hacer? Creo que, eh. Por obligación. Si. A este señor. Clase taxi. Ya no voy a hablar de herencia. Extens. No voy a hablar de herencia. ¿Sí? No sé. Bueno. Trajeramos aquí como. Como. Pensando que fuera por herencia. Que ahí estaría mal referenciada. Si voy a traer a quién. Voy a traer a. A esta señor. Que era. La habíamos llamado. Interfase rueda. Control C. Y pongámosla por aquí. Nos va a traer. Un error. Interfase rueda. ¿Sí? Nos va a decir que interfase. No se debe heredar. Si no. Traer como interfase. Por ahí diría algo así. Eh. Y la interfase rueda. No es una clase. No es una super clase. ¿Sí? No es una clase. Eh. No es una super clase. O deberíamos referenciar esta como clase. Acá hacer el cambio. O acá no traerla. Por método de herencia. Sino. Implementarla. Implementas. ¿Listo? Control C. Acá ya la estaría implementando. Pero me ha salido un segundo error. Y el segundo error. ¿Qué sería? Que creen. Es que acá. En la interfase. Ustedes en la interfase. Están declarando dos métodos. Mueve y frena. Entonces él me va a decir. Listo. Ella está. Trayéndola como se debe. La interfase. La está referenciando. No como una herencia. Sino como implementándola. Pero acá. Tiene que desglosar. Y darle. Cuerpo. A los métodos. Que él. Está referenciando. Que la interfase. Está referenciando. O sea. Que debemos. Dar. Desglosar. Darle cuerpo. A mover. Y a frenar. ¿Vale? Entonces. Si yo acá lo veo. Me dice acá. La clase taxi. Debe implementar. ¿Sí? Lo que la interfase. Los métodos. Que la interfase. Está mencionando. Entonces. O le podría dar aquí. Desde acá. Sumarlos. ¿Sí ves? Acá le podría sumar. O hacerlos. En este momento. Los vamos a hacer. Yo en este momento. Los voy a hacer. Entonces. Public. Public. Que los podríamos. Haber traído también. Public. Void. ¿Cuáles eran? Era. Mueve. Y el otro era. Public. Void. Frena. ¿Cierto? Public. Void. Frena. Entonces. Este embarrémosla. Digamos que la embarramos. Que le dimos. ¿Qué pasa? Mueve. Entonces. Las puertas. ¿Cierto? Y las. Acámosle las puertas. Para este método. Hay que implementar acá. Y. No sé. De pronto. Que acá la embarrábamos. ¿Cierto? Entonces. Digamos que era. Ah. Bueno. No es ese. Bien. Se me olvidó. Entonces. A ver. Si él me puede ayudar. Hay un método. De ayuda. Para que me salga el método. No. Frena. Esta es una forma. ¿Listo? Entonces. Pues. Hacerlo todo manual. Echando. Desarrollando código. ¿Vale? Y las puertas. La otra forma. ¿Cierto? La otra forma. Podría ser. Que. Eh. Bueno. Bajemos esta partecita. Un poco. En vez de que. Yo las. Las hubiera. Pues. Y. Y. Desarrollado. Una. Una. ¿Cierto? Entonces. Las voy acá. A comentar. Bueno. Las voy hasta quitar. Las voy hasta quitar. Las voy hasta quitar. Las voy hasta quitar. Si. Vemos. Estaban bien. ¿Cierto? Si. Vemos. Estaban bien. ¿Cierto? Vemos. ¿Cierto? Estaba. Los métodos. Que. Estaban declarados. En. Interfaz. Rueda. Obligan. A. Que las. Clases. Que las van a implementar. Las interfaces. Las clases. que van a implementar esas clases obligan a que las desglosen y les den cuerpo a esos métodos que tienen internos, la interfaz pero ahora lo voy a hacer de una forma distinta, voy a borrarlas, las que yo hice, le voy a dar control x por si acaso, las tengo ahí copiadita le doy control x y me volvió a salir el error al que mencioné inicialmente entonces voy a darle acá en el error y él me dice pues que que la interfaz trae unos métodos que usted debe darle cuerpo acá en esta clase entonces yo podría acá, desde acá decirle súmelos automáticamente acá en esta clase miren lo que él me los generó, él me los generó ¿vale? él me los generó pero no quiero utilizar estos métodos esta sintaxis arroba o error por el momento, no las vamos a usar ¿sí? entonces si se acuerdan es algo parecido pero autogenerado él mismo lo generó ¿sí? no es parecido es igual la verdad es igual ¿sí? entonces venga sería igual sin el override sería la misma vaina sin el override ¿se acuerdan que lo tengo? yo leí control x o sea que lo tengo acá copiado ¿sí? voy a ver si es lo mismo que yo copié lo tengo copiado acuérdense que este primero es el constructor el constructor que todas las variables la estar inicializando entonces yo por acá le voy a dar control b y mire está el mismo mueve está el mismo mueve acá entonces lo voy a borrar está el mismo frenar entonces lo voy a borrar ¿sí? sin el override si ustedes lo generan si lo autogeneran acuérdense que por aquí me generó con un arroba override ¿sí? entonces lo borro nuevamente me sale el error acá lo selecciono vengan a ver y que sumar los métodos ¿sí? pero sin este override ahorita trabajamos desde en epics ya trabajamos desde en epics ¿vale? bueno entonces acá ya estamos trayendo esos métodos para darle un cuerpo o sea que ya en este momento no tengo errores porque ya se están trabajando ¿desde quién? desde mi clase desde mi clase que estamos trabajando acá que está implementando la interfaz es muy parecido a la clase abstracta la verdad es muy 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 parecido su manejo como en sintaxis lo único que hay que tener en cuenta ya es el manejo conceptual de la diferencia conceptual de interfaz frente a una clase abstracta ¿bien? bueno entonces aquí en este método mueve tanto lo voy a dar un pantallazo rápidamente voy a dar un pantallazo entonces mi pantallazo que voy a dar este que digamos este era ¿quién? el taxi el taxi ¿qué sirve? digamos que se mueve ¿vale? se mueve y aquí en frena está sobre ¿quién? sobre el taxi ¿no? entonces digamos digamos que el taxi se mueve y en la de abajo voy a colocar la misma ¿sí? como ya una implementación ustedes van a enfocar más de nuestro proyecto Matrix utilizando interfaces y clases y clases abstractas entonces acá vamos a decir en vez de frena diríamos el taxi está parando está el taxi está se está deteniendo está deteniendo ¿listo? bien bueno por hacerlo rápido sí pero no es que ustedes podrían como esto ya es una implementación del método acá ustedes pueden empezar a declarar variables si quisieran que para moverse un taxi que necesita ¿sí? para moverse un taxi que necesita entonces velocidad kilómetro distancia podrían estar declarando sus variables distancia velocidad aceleración por acá por ejemplo el taxímetro taxímetro las variables para que este método moverse se distinguiera dentro de la clase taxi porque creo que ese tendría una variable que sería distinta de velocidad de distancia de aceleración que sería el taxímetro el taxímetro se puede manejar distinto no que por año por año cada metro se cobran por tanto pesos no sé y dependiendo de la regional ah bueno yo podría declarar esta ya aquí sobre este esta clase taxi taxi ¿sí? donde pueda manejar taxímetro distancia distancia a tiempo lo que maneje la alcaldía reglamente ¿bien? este método lo pueden empezar a darle más descripción más enriquecimiento de función ¿sí? por ahora solo para mi ejemplo estoy metiendo un simple print ¿vale? o un jpaint podrían también hacerlo gráficamente pero la idea es entender el concepto para aplicarlo sobre nuestro proyecto matriz para aplicarlo sobre nuestro proyecto matriz ¿vale? bueno entonces bueno yo diría que acá ya está la parte de taxi ¿cierto? la parte de taxi ahora por acá tengo una moto acá abajito entonces así como tengo la moto pues primero tenemos que hacer nuestro ¿qué? nuestro constructor ¿cierto? entonces implementamos primero nuestro constructor el método constructor de esto que es el que inicializa las variables que ustedes por acá por ejemplo trajeran o trajeran de otras clases o o qué o instanciaran o o o crearan variables que crearan entonces vamos a crear nuestro primer constructor método un método constructor ¿cierto? puerta de entrada y puerta de cierre ya nuestro método de constructor con el paréntesis ahora después del método constructor ya voy a ver ¿qué? entonces extends que viene de alguna clase de una clase abstracta no esto no viene de una clase abstracta voy a trabajar también la interfaz rueda ah bueno entonces ¿era con quién? era implementar implementar ¿qué? implementar una interfaz ¿cierto? que en este caso es una interfaz que es la interfaz rueda implementar implementar esa interfaz como decíamos la interfaz tiene dos métodos mueve y frena que acá los debemos empezar a darle cuerpo a esos métodos moverse y frena ah bueno entonces acá voy a hacer caso otra vez de esto ¿sí? y voy a ver si me los trae ya como por defecto por acá a ver porque no me los está trayendo ¿qué pasó? ancelar interfaz así como hicimos acá arriba a ver ¿qué pasó acá? quería que me los trayera a ver acá en la X no bueno no sé qué le hice ahorita F2 veamos acá F2 a ver si me aparecen no bueno entonces si no es eso yo ya sé que tengo que implementarlos tengo que implementar estos métodos entonces desde acá control C por acá control V ¿escucho? ¿escucho? cuéntame no nada no iba a decirle que de pronto no le aparecían porque en la clase de moto le estaba apareciendo un error pero ya le quitó ahí volvió y le apareció sí es que no es tan ahora sí ya me salió miren ahora sí me salió pero hay que no sé hay que cacharrele cacharrele este era el que quería entonces implementar automáticamente los métodos moverse y frena ¿vale? ahora sí ya acá implementar automáticamente los métodos moverse y frena vale ya me los implementó me los colocó ahí me los colocó pero es que hay que echar algún tipo de juego y este override no lo vamos a manejar por ahora override ¿vale? entonces aquí pues a diferencia del de arriba entonces digamos que vamos a mandar pantallazo y el pantallazo aquí va a ser que acá no la moto la moto se mueve en dos ruedas muy parecido a lo que hicimos la sesión pasada pero con las clases abstractas ¿vale? la diferencia que hay que entender bien en el concepto es que con la interfaz usted puede hacer una simila simulación de interfaces múltiples de herencias múltiples ¿vale? y en frena copiámoslo de acá arribita control c y en frena le vamos a colocar no sé por ejemplo acá le vamos a colocar por ejemplo la moto entonces la moto ¿qué? la moto frena y se desliza la idea es que le den cuerpo ¿cierto? cuerpo ¿a qué? a cómo frena una moto a diferencia de cómo frena un taxi ¿sí? a cómo se mueve un taxi frente a un moto una moto por ejemplo aquí en el taxi podríamos colocar unos métodos adicionales que es el del taxímetro ¿cómo cobra el taxi? ¿bien? con esto yo creo que ahí con esto se estarían bien bueno entonces agrandemos esto un poquito para que podamos ver todo todo el código y a ver acá que se pueda ver todo el código voy a tratar de subir estos corcheticos acá el constructor para que pueda quedar todo pegado para que pueda quedar pegadito y este bueno el tema es muy parecido al de arriba esos dos son muy parecidos por no decir iguales ¿sí? hasta ahora los métodos ya si ustedes van a empezar a ver unas definiciones distintas bueno allá cambian los métodos ¿sí? yo creo que acá ya quedan con interfaz manejándolo en una interfaz implementándola no trayendo la coherencia extends no trayendo la coherencia que quede claro ¿listo? bueno entonces ya tenemos este lado la clase la clase creo que no se le ha hecho nada ¿cierto? toda la clase no se le ha hecho nada vamos a trabajar la clase entonces trabajemos la clase bien entonces empecemos a trabajar nuestra clase acá ahora vamos la clase main nuestra clase main la clase principal y empecemos a trabajar esta clase principal ¿qué vamos a hacer? vamos a crear unos objetos ¿sí? vamos a crear unos objetos que sean unos ¿para quién? para el taxi y otros para la moto ¿sí? unos objetos de la taxi y el moto entonces acá hagámoslo como vamos a traer a quiénes como espera clase taxi entonces control T ¿sí? vamos a crear unos objetos clase taxi y le vamos a ver acá como taxi lo voy a crear acá como taxi y voy a crear la variable la variable para este objeto que es de la clase taxi el objeto taxi el objeto taxi la variable que se está creando el objeto taxi va a ser igual instanciado ¿sí? con new new que otra vez la clase y corcho y que y paréntesis ¿vale? de la misma forma vamos a traer también una variable que se va a llamar digamos que moto ¿sí? que esta venía de la clase moto venía de esta clase moto entonces vamos a crear nuestra variable objeto moto ¿sí? new clase moto doy paréntesis ¿bien? punto y coma punto y coma bueno y yo creo que ya que esta parte bien estamos usando main el main ajá y ahora igual que hicimos la sesión pasada pero de clases abstractas abstractas ¿qué vamos a hacer? entonces voy a traer primero a taxi voy a llamar a taxi y a taxi ¿qué le voy a hacer? voy a llamar a taxi un método ¿cuál método? quiero llamar entonces ¿cuáles métodos estaban trabajando acá moverse y frenar? entonces punto me debería saber por ahí frena ajá y taxi punto punto nueve creo que eran así nueve y frena vale ya se traen ahí bueno tenemos estos dos por aquí ahora hagamos lo mismo pero con moto hagamos lo mismo con moto moto punto ¿ok? la misma vaina él tiene también unos métodos implementados acá que es moverse y frenarse la misma vaina entonces moto y los busco punto el frena pero este frena es distinto a este frena porque este frena se está incrementando acá si me hice entender o no miren este frena está trayendo ¿qué método? este método que se está implementando acá este mover se mueve se está implementando el que está acá o sea que si yo trabajo por aquí una variable un objeto el objeto que es el objeto que es moto tan solo lo declaramos como moto arriba ese objeto estaba declarado como moto moto ¿qué? moto voy a traer la variable voy a traer el método de ese objeto que es frena es frena pero este frena viene de acá este frena viene de acá ¿sí? el otro taxi punto instructor no es moto ¿por qué taxi? 9 porque acá la variable acuérdate que la definimos taxi y moto taxi y moto sí pero o sea me refiero en moto frena puro abajo taxi frena sí taxi mueve sí tienes toda la razón sí señor sí sí entonces moto los de arriba eran taxi trayendo los métodos y los de abajo son moto trayendo sus métodos ya ¿listo? bueno si corremos esto pues nos va a salir desde el taxi nos va a salir por ahí el taxi se mueve ¿qué sería? saldría primero frena taxi se está deteniendo y después el taxi se mueve acá esta nos saldría la moto la moto quítemos la cabeza que define el print entonces la moto frena y se desliza y después se mueve en dos ruedas la moto se mueve en dos ruedas ¿bien? a ver son prints sencillamente son prints que acá estamos definiendo para los métodos sí pero es que el método la idea es que ustedes empiecen a darle más cuerpo frenar este método frenar debe traer más cosas debe tener unas llantas un sistema para frenar entonces ese sistema para frenar el taxi podríamos estar trabajando sobre este método sobre esta función moverse moverse un taxi ¿cómo se mueve? ¿vale? no sé yo había dicho que trabajáramos el taxímetro entonces por ejemplo el taxímetro acá voy a declarar otro método que va a ser public no sé voy digamos que taxímetro entonces digamos el taxi le cobró tanta plata el taxi le cobra mil pesos por metro por cuánto por kilómetro recorrido no sé si hay no se sentó mal no puede ser que sí entonces de aquí voy a traer ¿quién? taxi punto no taxi taxi punto ¿qué? taxi punto ¿cómo lo había llamado ahí? taxímetro mírelo taxímetro ¿lo vemos? bien taxi punto taxi punto taxímetro ¿sí? o sea que por ahí va a imprimir el taxi le cobra tanta plata por kilómetro recorrido ¿bien? que la moto créeme es un método ya desde aquí no que esté obligado a crearlo porque lo está trayendo desde desde lo está trayendo desde aquí desde la interfase ¿no? creemos uno dentro de nuestra clase porque son clases al fin y al cabo entonces creemos aquí una public una moto public moto 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 public la moto se moja la moto moto ¿qué hace una moto? una moto no sé una moto sí se moja voy a mojarse ¿sí? ¿por qué? porque la moto no tiene techo supuestamente estas motos este modelo de motos ¿vale? entonces moto la moto si llueve la moto se moja cabe aclarar que entonces estos son métodos que estoy declarando y definiendo dentro de mi clase porque al fin y al cabo son clases de taxímetro lo estoy definiendo dentro de mi clase ¿vale? entonces y acá también puedo traer moto punto ¿qué? y voy a buscar el método mojarse ¿vale? y me va a salir si llueve la moto se moja ¿vale? ahora por ejemplo voy a decir que mojarse es privado ¿vale? pero solo le dije que mojarse porque taxímetro está apareciendo con error no sé ¿sí? taxímetro no sé por qué aparece con error debería por acá salir mojarse porque es privado ¿sí? mojarse sí pero taxímetro no sé por qué me está saliendo con error acá ¿qué dice error? o sea la idea era el error de abajo no acá arriba porque me está saliendo este con error ¿sí? porque es privado el de arriba este taxímetro es público entonces no debería haber error acá le hubiera dado private y ahí sí le creo private ¿sí? acá estaría el error porque yo ya taxímetro lo estoy dejando private a ver si lo manejara público no debería aparecerme como error y creo que el error public cuando cambia acá public control ese y acá ya sale todo bien acá ya sale todo pero pues o sea si el error estaba acá porque era privada acá arriba estaba manejando esta pública entre clase taxi y acá clase moto ¿qué más podríamos hacer acá? de pronto definamos como una clase abstracta un método abstracto ¿no? entonces hasta se me olvidó definir el método abstracto ¿cómo era? mojarse abstracto ¿cómo era que lo definíamos el método abstracto? con abstract ¿no? abstract ¿cierto? y por acá un punto y coma ¿no? control no ¿no? no 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 Compañeros, acá ya me corché no acuerdo como era que definíamos el método abstracto la vez pasada acá de pedir ayuda entonces este método fue con seres vivos seres vivos, me toca pedir ayuda acá, entonces no sé cuál fue seres vivos, trajimos, fue un abstracto ¿cuál era? animales ¿qué era animales? y no, este no era animales, no era abstracto a ver, animales plantas, seres vivos seres vivos era abstracto así, no lo estoy declarando igual quedamos acá entonces polyaccess void por eso mojarse, alimentarse bueno, quitemos este y coloquemos entonces este alimentarse coloquemos este control S y ¿qué me dice? ¿será que se puede manejar? ¿escucho? no es porque viene esa clase de modu tiene un implement ahí ¿cierto? no es porque no viene desde el de desde el interface o no sé ¿no? no, acuérdense una cosa entonces cuando hablamos la sesión pasada que si había un método que si había un método que era abstracto la clase inmediatamente se convertía ¿qué? abstracta la clase tenía que ser abstracta también inmediatamente entonces como acá ya estoy trabajando un método abstracto la clase la debería ser abstracta ¿listo? control S ¿qué quiere decir? eso que acá debe hacer ¿qué quiere decir? que una clase puede manejar implementar una interfaz ¿sí? y la clase a su vez también podría ser abstracta si la quisieran hacer ¿sí? eso que quiere decir acá estoy haciendo manejando una interfaz y en la interfaz ¿sí? estoy trayendo los métodos que se deben aplicar que se deben descomponer desglosar los métodos que vienen desde interfaz ¿sí? pero por aquí maneje un primer método es alimentarse y cuando ustedes tienen un primer método abstracto inmediatamente la clase debe convertirse abstracta ¿se acuerdan que no era abstracta? ¿era qué? una public class no era era una clase a desarrollar no era abstracta entonces como la voy como por aquí ya le di un método abstracto ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer la abstracta la clase bueno ahí se abstracta entonces por acá si yo fuera a traer y llamar a quién y llamar a la clase si yo la fuera a llamar tengo que definir este método de alimentarse acá me va a decir que no está definido el método de alimentarse que lo tiene que definir no puede instanciar la clase moto ¿sí? ¿por qué? porque moto hasta el momento ¿sí? no sea no sea esta clase no sea ¿qué? no sea definido no sea definido donde se vaya a traer entonces donde yo la vaya a traer la tengo que definir la tengo que definir no sé tengo que definir este método entonces digamos que el main me trajera una herencia extens extens herencia de quién van a traer por herencia a clase guión piso moto todo ese vamos a ver si esta viene a creci ahí se olvida esta partecita ¿dónde está clase de seres vivos? no pero clase de seres vivos ¿cuáles eran las que traían? era por ejemplo planta animales 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 entonces extens extens esta extens así sin sin el paréntesis sin el paréntesis y acá ya me está diciendo bueno implemente los métodos que está heredando de clase moto y cuál es ese método que yo tengo que implementar el método abstracto este señor entonces tengo que implementarlo por acá podría decir implementelo implementelo entonces por aquí mira acá ya me está implementando a quien alimentarse acá ya me está implementando entonces alimentarse tiene que hacer algo no sé bueno y tampoco estamos no es alimentarse esto es moto entonces una moto digámosle que clase moto que hace no sé este método sea una moto que hace una moto una moto que hace una moto a ver una moto una moto que tipo de sistema tiene algo que la haga diferente hace piruetas señor hace piruetas o cross no sé bueno entonces cross entonces cross entonces por acá tengo que definir a quien a cross cierto acá ya me va a salir un error que estábamos cambiando el método entonces por acá me va a decir hombre tiene que implementar ese método acá el cross no voy a trabajar ese arroba todavía arroba overbrew entonces el cross que es entonces acá lo vamos a implementar y decirle algo por ahora solo decirle ustedes podrían estar aquí implementando y darle más cuerpo si estén las motos esta moto esta moto hace piruetas esta moto realiza piruetas entonces ya en este momento acabo de mezclar todo la sesión pasada y la sesión de hoy que fue que que desde aquí en métodos en el en la clase moto si está implementando una interfaz y está obligada a que le dé cuerpo ¿a quién? está obligada a que le dé cuerpo al método moverse y frena que vienen de la interfaz interfaz rueda ya entonces acá le damos cuerpo a moverse y frena ahora por acá abajo se me ocurrió se me ocurrió empezar a también dentro de esta clase empezar a trabajar no solamente que implementara una interfaz sino también empezar a trabajar una clase abstracta bueno entonces yo cuando un método abstracto cuando trabajo un método abstracto ¿ok? al principio esta clase no era abstracta cuando trabajo un método abstracto inmediatamente ¿escucho? la clase abstracta entonces ahí como como se implementa la la herencia múltiple en una sola clase porque pues no veo veo que en este momento mira este está implementando una interfaz ¿cierto? y de aquí estás heredando a esta estás heredando a esta entonces aquí estás heredando ¿quién? estás heredando este método que tienes que acá definirlo que viene de una clase abstracta ¿sí? y este está heredándolo pero en sí este viene también con una interfaz este viene con una interfaz ¿bien? inclusive acá también podrías traer otra interfaz ¿sí? entonces ahí estás estarías haciendo como la similitud de tener una herencia múltiple podríamos traer un incremento ah esto es lo que me prefería por ejemplo yo puedo en una sola clase implementarle dos interfaces diferentes sí señor sí señor sí señor ya voy para allá ¿esto? entonces digamos que acá ya traje una herencia ¿cierto? ¿sí o no? acá yo traje una herencia una herencia que era de la clase moto porque está obligada a que a implementar a implementar este cross que se acabó de ocurrir se nos acabó de ocurrir pero en la clase digamos que esta clase yo tenía ahí algo entonces está está trayendo de moto ¿cierto? está trayendo de moto y vamos a implementar espera ya ver un momentico por acá vaya no me acuerdo en el mapa conceptual había traído otra cosa que era silla ¿se acuerdan silla? entonces ¿se acuerdan esta silla que hicimos en algún momento? silla entonces silla traigámosla traigamos a silla entonces ya voy a minimizar estas clases y voy a traer solo trabajar solo menú bien trabajar solo menú bueno acá tengo un error con moto porque ya se está heredando moto se está heredando moto entonces ya no puedo hacer esta jugada no puedo estar haciendo esto ¿se acuerdan? cuando heredó clase entonces usted ya no tiene que crear un objeto ya puede utilizar los métodos del de moto ¿cierto? sí señor esta ya no la puedo hacer acá la estamos haciendo antes porque no estaba heredando ahora ya está heredando ya como está heredando entonces ya estos de moto pues a ver cerrémoslo aquí cerrémoslo acá y ya los podrían traer directamente acá ¿sí? los podrían traer directamente acá entonces bueno como lo hacíamos cuando estábamos hablando sobre hablando sobre ¿quién? sobre la clase animales y seres vivos entonces por aquí por aquí en el main en este main empezamos a trabajarlos así directamente ¿se acuerdan? algo así trabajamos ¿vale? pero bueno este no quiero enredarme con esto ahorita a ver clase moto clase moto no acá este no entonces traeríamos por aquí 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 a moto ¿cómo se llama ya? guionkizomoto y de aquí uno puede estar trabajando una variable phi ¿sí? o todos los métodos que se estén desarrollando ahí la línea de arriba le quedó más comentada esto por ejemplo este el class ¿sí? no sé a ver más pero en este no class el fin punto fin pero ya había una variable que era phi ¿sí? no me acuerdo pero ya hemos definido una variable de phi ¿en dónde? ah desde la rueda desde la rueda por eso estoy trayendo esta rueda ¿bien? bueno compañeros pero antes de seguir con este vengan acabemos con lo que les quiero explicar acá entonces estamos trayendo desde aquí estamos trayendo una herencia que es de moto ¿cierto? y podríamos estar trabajando otra interfaz que va a ser la interfaz silla podríamos estar trabajando otra interfaz que va a ser la interfaz silla esa interfaz silla trabajémosla en alguna de estas clases entonces digamos que en moto que es la que estoy empezando acá a jugar con varias cosas ¿sí? entonces se volvía abstracta está trabajando una interfaz y vamos a trabajar otra interfaz entonces implementar la interfaz rueda otra interfaz la interfaz ¿quién? la otra interfaz ¿cómo se llamaba? ¿era cuál? esta silla control c y pongámosla por acá control v ¿vale? entonces espérese a ver corramos esto por acá corramos esto por acá ¿sí? y desde acá entonces ya estás trabajando ¿qué? estás trabajando dos interfaces o las interfaces que quisiera que esta interfaz tiene que declarar los métodos que venían desde rueda que era moverse y frenar ¿cierto? acá estamos ya declarando un método internamente en esta clase que es mojarse estamos declarando ya un método abstracto y ahora hay que ver qué silla que tiene silla que tiene silla tiene algo o no mire tiene toda esta vaina hay que definirla acá ¿se me dice entender? todo esto hay que empezarlo a definir por acá entonces venga lo definimos porque si no por acá me imagino que va a salir un error interfaz silla ¿no está saliendo el error? porque no estos o sea que están obligados clase mutuo a definir sentarse reclinarse inventarse y no están acá definidos venga a ver entonces los vamos a definir acá que sentarse sentarse es que sentarse entonces sentarse puertica lo mismo reclinarse puertica y lo mismo inventarse ¿si? puertica entonces acá a uno le vamos a dar tan solo para salir de paso rápidamente un print ¿si? un print entonces ¿qué? sentarse ¿qué hace? la silla sirve para asintarse ¿listo? reclinarse la silla sirve para reclinarse inventarse ¿la silla sirve? inventarse es reclinarse acostarse entonces este va a ser acostarse acostarse y la silla sirve para acostarse control s hay que diferenciar acá varias cosas primero acá estamos trayendo una interfaz una y después trajimos otra deben estar obligadas a definir sus métodos ¿si? después de definir los métodos de esta primera quieran moverse y frenarse definimos un método interno de esta clase que es mojar ¿si? y después empecé a definir ¿si? los métodos bueno antes de hablar de este abstracto empecé a definir también los métodos que vienen de la interfacilla que estaban tentarse reclinarse y acostarse y de una vez para haber hecho un pues un buen revuelto de todo traje una clase abstracta acá ¿si? empecé a trabajar un método abstracto que era como trabajé un método abstracto ¿si? como trabajé un método abstracto a ver si yo este lo trabajara acá así así como el de arriba public clave el nombre me va a decir hombre usted acá está ya haciendo una clase abstracta y tiene que definir clase como abstracta ¿vale? listo ya control S entonces estamos trabajando ya todos estos métodos después en el main le dije empecé como que a heredarte ahí ¿si? no sé es que creo que hay que creería que el main debe traer la coherencia por este método que acabamos de traer acá el abstracto por ahora no arrepentí voy a quitar esa clase abstracta voy a quitar esa clase abstracta para que sigamos con la metodología por ahora quito esta clase abstracta entonces como la estoy quitando la clase abstracta entonces no me va a heredar aquí nada control S bien esto no sé de dónde carajo salió no sé cuándo lo metí importar el paquete seres vivos no miren que también podríamos trabajar la clase pasada la clase la formación pasada que fue el package seres vivos y de ahí puedo empezar a trabajar clases de ese paquete pero no me interesa por ahora eso no no quiero que me le importe no esta librería si vieron no sé cómo la traje porque en algún momento empecé a trabajar esas clases está importándome el package seres vivos y ese package seres vivos fue el que trabajamos cuando miren la sesión pasada pero no quiero que me empiece a trabajar eso porque si no esto ya se empieza a agrandar no y tengo que empezar a definir esos métodos no señor eso no por ahora vale entonces de aquí vuelvo a definir como ya la clase abstracta no la voy a trabajar entonces tengo que traerla nuevamente aquí el objeto tengo que traer nuevamente mi objeto vale trabajar nuevamente mi objeto a ver que está mal aquí no creo que está mal vamos a ver aquí acá hay algo mal que tengo mal por aquí la clase ya no está abstracta allá la clase no es abstracta estoy trayendo dos interfaces que no te escucho sonido no te escucho que si no es porque tienes de public void cross allá abajo ah y este public cross de donde salió eso lo había definido como abstracta y luego lo quitó de estaba en la clase si entonces esta salía de aquí cierto ajá entonces por eso que me está saliendo ese error vale gracias dale gracias será que era eso control s espera a ver control s segura que hice aquí que se pasó la semuto la semuto que tiene este señor por moto mojarse ese mojarse si está definido en en moto mojarse mojarse frena mojarse si acá está mojarse pero espérate que este mojarse esté de donde viene mojarse este es el que yo estoy definiendo acá mojarse es el que estoy definiendo acá a ver no 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 sé ahí que hicimos bueno que hice yo la verdad vamos acá que hicimos debe ser por por quién por moto cierto debe ser por moto moto está trayendo algo que no está entonces son dos interfaces que vamos a trabajar clase moto clase moto mueve moverse venían de la implementación del primer método que era rueda después venían sentarse y reclinarse y acostarse que vienen de esta interfaz silla la interfaz silla se están definiendo ahí public boy todos son public boy public boy public boy public boy y aquí y aquí que hicimos mal a ver borremos entonces clase guión piso moto sí cómo la vamos a hacer moto igual a new clase guión piso moto no sé compañeros no otra vez me dió el mismo error otra vez me dió el mismo error instructor qué pena esta de taxímetro pero si pero taxi por aquí había dicho taxímetro ahora taxi pero es las 9 57 tres minutos para arreglar este error a ver tres minutos para que arreglamos ese error esta la abrimos no y se quita los slas de moto mojarse bueno pero a ver creo que no viene por aquí de error acá qué hicimos mal a ver moto ya que no está inicial no se puede inicializar se fue inicial pues instru yo le quité el abstract de la clase moto y ya me quito pues el error de la clase main sí pero acá yo ya también la quité mira que ya la quité el abstract y acá también arriba la quité ¿cierto? se lo quité o no lo quité ahí pues dame ya nomás generar el error que usted tiene control s control s que dice acá no sé control s control s control s y ya control s control s y control s no sé vale le di control s guardar no sé si me metió algo más ahí a ver por acá está la taxi no tiene nada taxi no tiene nada le di fue control s control s como que había que refrescar eso implementar la interfaz rueda interfaz silla acá estamos implementando los métodos de de quien de silla que es sentarse reclinarse acostarse desde arriba estamos implementando los métodos de rueda que es moverse frenarse y les estoy metiendo un método más que es mojarse este método mojarse no lo tiene no lo tiene quien no lo tiene no lo tiene vean bien mojarse lo tiene quien acá rueda no lo tiene silla mojarse no lo tiene o si no lo tiene entonces pues desde aquí creo que ya podemos correrla cierto la corremos a ver corremos esta vaina entonces bueno antes de correrla creo que vamos a implementar son todos los métodos que trajimos ahí en moto a ver moverse frenarse mojarse por acá faltan más moto punto quien más tiene mojarse tiene que sentarse entonces sentarse otro abajito moto punto reclinarse reclinarse y el último moto punto quien está más acá acostarse por acá está acostarse no lo ven acostarse aquí está acostarse control s entonces este señor moto cuantos métodos veamos los tiene desde aquí entonces cuantos métodos tiene desde acá bueno tiene su constructor si tiene uno dos tres cuatro cinco y seis tiene seis uno dos tres cuatro cinco y seis vale ahora el taxi cuantos tiene taxi tiene uno dos y tres tiene tres están los tres pero porque tiene tantos tantos quién moto porque tiene tantos moto porque se trajo la interfaz ella esta y esta otra ¿cierto? entonces interfaz rueda tenía cuantos tres interfaz silla tenía no sé cuantos sí interfaz silla tenía tres es que mire tres sí ves o sea lo señalo interfaz silla y me dice cuáles son sus métodos señalo rueda interfaz rueda y me dice cuáles son sus métodos o sea que el único que queda volando es este que se hizo desde esta clase bien pues yo así no sé corremos esto a ver si sí corre o no corre vamos a ver ya corramos este señor control f y con cuál corre chip f10 si mal no me acuerdo entonces esta vaina ¿cuál es? run y run es control f11 no chip f10 es para andrés tuya control f11 corre abajo corre en la pantallita de abajo y vamos a esta vaina ¿qué pasó? taxi se detiene el taxi se mueve el taxi le cobra mil pesos por kilómetro recorrido la moto frena y se desliza la moto se mueve en dos ruedas si llueve la moto se moja la silla sirve para sentarse la silla sirve para reclinarse la silla sirve para acostarse ¿vale? entonces me queda ¿cuánto tiempo? salga la pantallita donde la tengo bueno ¿cuánto tengo abajo? entonces está abajo 10 y 2 ¿qué vamos a hacer? como les había dicho voy a hacer voy a cerrar ya todo esto de acá voy a cerrar todo esto y no les voy a llamar más entonces salvar todo entonces ¿qué había dicho? están viendo mi pantalla ¿cierto? había dicho que tienen que subir a su portafolio a su portafolio ¿cierto? ¿eso qué quiere decir? me voy a al portal web me voy a portal web site desarrollo de software y en desarrollo de software ¿dónde estuvo mi proyecto? entonces les dije que se fueran a portafolio del aprendiz ¿cierto? a su portafolio ¿esto qué quiere decir? ya va uno ¿dónde lo tenemos? a ver portafolio del instructor en portafolio del instructor está portafolio del aprendiz ¿dónde está? grabación sesión formación portafolio por acá dice una que es portafolio del aprendiz ¿dónde está? portafolio del aprendiz entonces pues yo no sé ¿les parece bien? yo les di a ustedes portafolio del aprendiz ustedes son así tarde noche entonces voy a colocar mi portafolio portafolio guión piso aprendiz guión piso Miguel Miguel guión piso Ángel guión piso plazas guión piso Peralta ¿vale? entonces dentro de este portafolio ustedes deberían tener entonces una que es actividad guión piso uno otro que es actividad guión piso dos otro que es actividad guión piso tres otro que es son las evidencias de sus actividades guión piso cuatro son sus actividades ¿sí? otro por ahí carpeta nueva actividad guión piso cinco y la otra va a ser actividad guión piso seis ¿vale? todo esto debe estar dentro de qué dentro de la fase que estamos manejando en este momento que es fase dos ¿cierto? y entre fase deberíamos estar trabajando ¿es quién? java guión piso dos ¿vale? entonces en java debemos tener todas mis actividades actividad uno dos todas estas actividades debían estar dentro de java ¿vale? si entraron no entraron ahí rápido a ver entren rápido ¿qué pasó? no entraron aquí en java a ver mover actividad mover en java dos actividad tres en java dos actividad cuatro va a estar en java dos las actividades que se concertaron en el plan de trabajo concertado entonces por cada carpeta van a subir una ¿sí? y va a estar ¿en qué? ¿en qué trimestre? están en el segundo trimestre fase dos entonces en fase dos están java dos sus actividades y la que en este momento me interesa es la actividad ¿qué? la actividad seis que tienen que trabajar todo lo que hice hoy yo pero a colación de la matrix a colación de la matrix porque no se acá es que está mal cambiar nombre es actividad actividad guión piso seis entonces mi actividad seis dentro de mi actividad seis ¿qué voy a hacer? subir mi proyecto el proyecto que acabé de trabajar entonces ustedes me van a apoyar ¿cómo era el nombre del proyecto de ese señor que acabé de hacer? para que ustedes lo vean y lo puedan descargar si lo quieren trabajar entonces está en este equipo escritorio no este equipo se se estamos en usuarios usuarios está Miguel Miguel está en Android Studio no Eclipse Worspace y Eclipse Worspace ¿cómo se llamaba este proyecto? acuérdame proyecto de transporte proyecto de transporte era este seguro ahí quedó ya subió entonces ya ahorita todos ustedes lo pueden ver proyecto de transporte está desde Eclipse pero podrían transportarlo también fácilmente a Netflix ¿vale? acá está bicicleta clase carro clase main interfaz rueda interfaz silla y el package ¿bien? listo entonces ¿cómo les voy a compartir esto? entonces está en mi portafolio el aprendiz supuestamente también me gusta ser aprendiz a mí entonces como a mí me gusta ser aprendiz ¿dónde está portafolio aprendiz? ¿dónde está Miguel Ángel Plaza Esperalta? portafolio aprendiz Miguel Ángel Plaza Esperalta ¿cómo le compartimos esto? digan a ver clic derecho obtener vínculo obtener vínculo para que ustedes se editen si ustedes lo editan y lo dañan ya ustedes van no lo vayan a dañar porque esto es para todos ¿sí? no me lo vayan a dañar porque esto es para todos compartir entonces cambiar vínculo digamos que esto viene tipo editor copiar el vínculo y lo vamos a colocar acá en el portafolio entonces ¿dónde se los coloco? desde ya uno acá les voy a colocar portafolio del instructor aquí arribita ¿vale? y ahí está el link para que ustedes puedan acceder al proyecto de ahí ¿vale? ahora tienen que trasladar lo que se hizo hoy hacia algo más fácil que es la matriz ¿cierto? un poquito más fácil ¿cómo no profe? un poquito más fácil ¿vale? ¿y eso? ¿me escuché? o sea que lo que hicimos hoy es solo hacerlo con matrices hacerlo trabajado hacia matrices ¿vale? ¿pero tiene que ser con números o puede ser texto también? no con matrices a raíz ¿sí? entonces no debería ser puro número lo que hicimos de multiplicar dividir sumar y restar trabajado para matrices con clases abstractas y hoy ya deberías meterle interfaces también ¿vale? el lunes si requieren algún apoyo les estoy ayudando ahí entonces aquí es bueno esto va a ser portafolio del instructor ¿vale? está con permisos y ustedes lo pueden editar no lo vayan a borrar porque se hacen el daño para ustedes ¿sí? se harían el daño para ustedes por favor ahí ya les quedó el vínculo y la forma como ustedes deberían subir también sus sus actividades cualquier duda el lunes la estamos arreglando ¿sí? por lo menos trabajen y después me dicen profe no sé subir esa banda yo les diría como lo deberían subir el lunes pero ya deberíamos el lunes como tener todo esto ahí ¿vale? entonces ¿profe no te dan un vínculo al favor? acá ya listo de momento acá ya está publicado en el portal web ya lo pueden ver en el portal web desde ya pueden ver el vínculo de portafolio del instructor acá dice portafolio del instructor ¿vale? ya lo pueden ver ahí está ahí está portafolio del instructor acá ya está ¿vale? portafolio del instructor instructor ¿vale? ya te doy ya te lo doy pues ya te lo daría pues por whatsapp para todos pero la idea es que si quisieran llegar desde acá entonces acá está ¿qué? crear su portafolio del aprendiz los tableros y las distintas sesiones que ahorita le subo acá la sesión que se está grabando y renderizando mañana se la subo y acá está portafolio del instructor o sea que acá en portafolio del instructor cierro esto cierro esto le doy acá ahí está portafolio del instructor y lo pueden editar opa y acá ¿qué hice mal? porque hay tantas fases lo que hice ahí portafolio del instructor yo traje es que tengo ahí dos ¿cuáles? no es este era el otro no esperen que este vínculo lo vinculen mal bien era este obtener vínculo era este entonces esto que se ha abierto para cualquier persona que lo edite copiar vínculo listo y acá entonces toca revincular esto porque lo vinculé fue a otro otro de los ejemplos que uno hace como portafolio del instructor lo que hay Miguel Ángel Plazas listo acá ya está vinculado ya está vinculado vale acá ya está vinculado lo pueden ver en un momentico en un momentico ya lo pueden ver listo está vinculado en 3 2 1 ya actualicen sus portales web y ahí ya lo pueden ver vale actualicen sus portales web y acá llega fase 2 está dentro de fase 2 de a 2 actividad 1 2 3 4 5 6 y en actividad 6 está el proyecto de hoy vale ahí está vinculado un fase 2 fase 2 de a 2 de a 2 actividad 6 y está el proyecto de hoy proyecto transporte vale o por aquí listo ahí está cierra 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 esto y en el whatsapp pues se las voy a poner más fácil en el whatsapp ya digamos portafolio digamos que portafolio el aprendiz instructor Miguel Plazas con proyecto con proyecto que era con lo que se hizo y fueron clases y y la otra interfaz sale ahí está bien compañeros gracias que sesión tan chévere que sesión tan 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 como bien bien chévere buena sesión ya acá queda pues que la veamos desde el chat de mix también se está compartiendo desde el chat de mix desde whatsapp y desde el portafolio del portal web lo mismo también desde la plataforma territorio gracias por su presencia se vuelve se vuelve se vuelve se vuelve tiene como unos botones para cerrar pues gracias compañeros coloquemos presente no tampoco tampoco tan descortes coloquemos presente y vamos saliendo ya que me estoy pasando un poquito de 13 minutos vale chao pues compañeros ya está todo compartido para que ustedes tengan el acceso completo bueno compañeros muchas gracias hasta luego Luis doctor hasta luego compañero hasta luego nos vemos ¿todo bien? ¿dónde está? Rodrigo muchas gracias Vanessa gracias Manuela gracias Don Manuel Juan López gracias Diego Cristian Billy gracias nosotros nos vemos dejamos de grabar la sección de promoción gracias